¡Suscríbete al canal! ¿No hay una opción? ¿Sonar varoniles? No, opción sonar varoniles no. Opción bajar un par de octavas y sonar Hola, sí. Bueno, eh... ¿Nos bajó en los huevos desde el último podcast? Más o menos. ¿Está grabando ya, no? Sí. ¿Posta? Sí, pero el último texto lo cortábamos. Ah, bueno. Sí, che, ¿y cómo escucharon sus voces en el último episodio? ¿Se quisieron golpear en la cara? Salvajemente. Y yo sí, porque estaba muy lejos, pero yo ya me había escuchado también en... Sí, pero no te acostumbrás, ¿no? Los tres no habíamos escuchado, pero hay que acostumbrarse a cómo suena uno en la triste realidad. Sí, yo me siento más nasal cuando me escucho. Sí, sí. Todos, me acuerdo que todos. Yo me siento mucho más grave la voz. ¿Sí? Porque está reverberando en tu propia cabeza. ¿Grave de enfermo? Sí. Sí, sí. Yo me siento un cesoso de mierda. Sí, sí. Y eso también me di cuenta. Lo soy. Sí, pero a mí no es en la vida real. Pero vos me escuchaste como... Yo me escucho en la radio toda la vida. Y eso me pone muy intranquilo. No, no, pero igual te escuché más cesoso en la grabación que en la vida real. Pero joven, vos estás diciendo que sí, concordás con todo lo que decimos, de cada uno. ¿Vos me escuchás más nasal a mí o te escuchás más nasal a vos? Y escuchás más cesoso a él. Yo más nasal en general a todos. No, a mí mismo. En general a ustedes los escucho como los escucho normalmente. Ah, bueno. Yo me escucho mucho más nasal a mí. ¿Y yo más cesoso? Y ustedes se van a escuchar más nasal a ustedes. Pero a Castorcito lo escucho más cesoso. Ah, caramba. Yo lo escucho bastante bien. Y me hablo así como siempre. Pero yo en mi propia cabeza me escucho mucho mejor y más varonil. Lo que sí, cuando te escucho te imagino haciendo los gestos que siempre haces cuando hablas. Pero tal cual, ¿eh? Tal cual. Es que yo también me imagino, me escucho y soy una caricatura de mí mismo, boludo. Y digo, no soy un tarado. Así que hoy voy a tratar de dejarlos hablar más a ustedes. No lo hacemos más el podcast. Último podcast. Lo que me gusta escuchándome es que sueno como si estuviera riéndome todo el tiempo. Y suena distinta a mi voz. Estoy sonriendo todo el tiempo. Bueno, yo cuando elaboraba... Estoy con cara de boluda como estoy ahora en este momento. Me escucho como mucho más estúpido. Y se nota como que estás sonriendo. Se nota. Se nota. Cuando elaboraba en call centers te decían que tenés que atender... Sonriendo. Porque se nota. Cuando vos estás sonriendo la voz suena distinta. Suena más alegre como ahora. Gran hermano. A plenos eso. ¿Qué cosa? Eso. Big Brother. Estar sonriendo, atendiendo a la gente por más que no te vean. Y estar en actitud positiva. Después vas al confeccionario y votás... El hermano, digo, de 1984. Pero no existía el programa en ese año. No, es verdad. Empezó después. Empezó después. Fíjate. 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 Fíjate tus datos. Voy a analizarlo. Sí. Sí, sí. Bueno. En casualidad escuchan ruido a perro comiendo comida. Es que la gorda decidió que quería cenar a esta hora. Está bien. En lugar de que ha estado maullando o se ha tirado a comer. Claro, es que a veces maulla cuando se fue un gato y a veces ladra como si fuera un perro. Aclaremos. Empezamos con aclaraciones sobre el episodio anterior. Primero, el gato... Para que... No, está bien. Yo quería hacer una fe de ratas. Sí. Bueno, fe de ratas sí, pero aclaraciones de que el gato... El gato no estaba adentro. Estaba tres pisos más abajo el gato que maullaba. Y se escuchaba más que vos. Se escuchaba más que Tony. Podcast, podcast. Increíble. Todos pensaron que era un gato que estaba adentro de la casa. Fede de ratas. Fede de ratas hubieron dos o tres personas que nos beta-testearon el episodio. Porque hasta ahora no lo largamos al público. Solamente lo mandamos a... Hace unas cosas como se tienen que hacer. Sí. Nos preparamos bien y después salimos con todo. Después salimos a la cancha. Fue un amistoso. Claro. A pesar que dijimos que no iba a ser un piloto... Bueno. Terminó siendo un piloto que se llama Capítulo 1. No fue un piloto. Fue el primer podcast que quedó peor grabado y más choto que los demás. Pero el segundo tampoco va a ser mucho mejor. No sabemos. Por ahí son peores. Marginalmente mejor. Ya estamos rompiendo en este. Por ahí cada vez peor. Puede ser. El primero es el mejor. Y hay alguien que está escuchando y dice cualquiera. Claramente el primero fue el mejor. Escuchó el programa Rafita. Mi hermano. Que ya cuando hablamos... Pasó una lista. Pasó una lista. No, no. Era una sola esa. Aclaremos. Rafita es un tipo... Un enfermo del retro gaming. Tiene un aneogeo en su casa. Sí, es mi hermano y tiene... Es un enfermo pero total del retro gaming. Tiene un aneogeo. Tiene un televisor de tubo que se compró especialmente para jugar en ese aneogeo. Perfecto. Está perfecto. Tiene 18.000 consolas más además del aneogeo. Y de hecho el día de la votación, el domingo. Día de votación. Agarró el auto. Votó muy temprano. Se levantó temprano un domingo solo para eso. Se fue a votar temprano. Agarró el auto y se fue a escobar. Porque tenía el aneogeo que se había comprado. Tenía un desperfecto que se le había desoldado un problemita en el audio. Entonces se agarró y lo llamó al pibe que se le había tuneado. Un pibe que se le había mandado previamente para que la tunee. Que vive en Escobar. Que vive en Escobar, 50 kilómetros de la ciudad. Se fue en el auto el domingo a la mañana. Después de votar para que se lo suelde y se lo arregle. A ese nivel de enfermedad. ¿Qué opina la novia de todo esto? Ella está curada de espanto. Está curada de espanto. No puede hacer nada. Es como que revolía los ojitos. Es o vivir con el aneogeo o separarse. Claro. Pero está bien. Nunca la convenció de jugar un Art of Fighting junto. No, no. Ha jugado al Tetris tipo en la Play 3. En el aneogeo. No, no. El Tetris de aneogeo tenía unos gráficos de los bloques. Eran reales. Se arrapaba un cartuchote gigante. Eran bloques de cemento. Bueno, ¿y qué nos dijo Rafita? ¿Cuál fue la fe de rata? Nos dijo que la PC Engine, la barra TurboGrafs, que habíamos hablado en el episodio anterior sobre el Ronde of Blood, un juego que había salido. Sí, aclaremos. No sé si lo aclaramos. Ronde of Blood es un juego de Castlevania. Es un juego de Castlevania para PC Engine TurboGrafs. Sí. Que salió hace bocha ya, no sé, 15 años. Sí, sí. En esa época. En los noventas. En los noventas. Y lo que dijo, nosotros habíamos dicho que la PC Engine tenía 16 bits. Grave error. Grave error, me dijo. Grave error. Dice que casi le dio un paro. Literal. ¿Cómo se van a meter con...? No. No, es terrible. Y bueno, en verdad la PC sí tiene... No, y el paro, ¿por qué? Porque dijimos en un momento que era mejor que la Super Nintendo. Sí, bueno, ahí empeoró. Ahí casi se nos va a hacer. ¿Cómo vas a decir que es mejor que la Super Nintendo? Sí, no es lo que vemos a Rafita, que no va a querer venir. Va a venir. Algún día va a venir y va a contar las locuras que hace para... Rafita es una de esas personas que sabe, por ejemplo, cuál es la diferencia técnica de el Super Street Fighter 2 de Sega y de Super Nintendo. Sí, absolutamente. Cuántos bits tenía cada uno. Cuántos megas. Cuántos megas. Cuántos megas. No, no metemos más errores. Hay cosas que me ha pegado a mí que yo me las sé por esa época que estábamos enfermos los dos, pero yo me curé un poco y él sigue cada vez peor. Rafita, ¿te sabe explicar qué es el blast processing de la Sega Genesis? Yo creo que sí, el modo 7 de Super Nintendo. El modo 7. Famosos. El modo 7 es lo que usaba el Star Fox, por ejemplo, ¿no? Para hacer juegos poligonales en Super Nintendo. ¿Me puedo poner en pata, Jor? No. Bueno, igual lo voy a hacer. Tengo que quita seriedad a este programa. Pero no lo van a ver, es radio. Pero el saco y la corbata, déjatelos. Está bien. Perfecto. Y bueno, esa era una de las correcciones del episodio 1. Y la otra, Patricio Plaza, que también algún día va a venir Patricio. ¿Lo escuchó también? Lo escuchó, lo escuchó. Tuvimos como cinco oyentes. Sí, sí, una bocha. Cinco oyentes a los que les obligamos a escucharlo. Claro, sí, sí. Imagínate cuando no obligamos a nadie y la cantidad de gente que va a escuchar. Y bueno, cuando yo hablé de la película The World's End, que dije que el protagonista Simon Pegg cuando arranca la película está en Alcohólicos Anónimos, está en una clínica psiquiátrica por intentos de suicidio. Yo la había pifiado y había dicho que era Alcohólicos Anónimos. Yo no pensé que era Alcohólicos Anónimos. Spoiler, spoiler del comienzo. Una por la vez más. Un consejo de la película. Igual, tomar alcohol es suicidarse lentamente, así que no estaba tan errado. Es veneno. Un veneno que se destila. Cámara lenta. Sí, sí, sí. Gota a gota. Bueno, pero igual, ya están hechas las correcciones y... ¿Terminamos el podcast? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Esperá, también lo escuchó el chef. El chef. El chef. Escuchó el podcast, dijo que se acabó de risa, que está bueno, que se escuchaba bajito, así que vamos a tratar de arreglarlo. Arreglar un poco más la cosa. Y Saki, que nos dio un feedback extenso y exhaustivo muy bueno. Sí. Que sugirió... ¿Vamos a aplicar cada cosa que dijo Saki? Obvio, Saki es Dios. Cada cosa, bueno. Es Dios de Córdoba. Es lo que se va a llamar a los rayos sáquicos. Sí. Vamos a poner... Vamos a implementar la sugerencia de Saki. Sí, el intermedio. Bueno, muy bien. Y bueno, ya lo escucharán. Y bueno, básicamente eso. Se quejó, obviamente, de que hay que matar a Sonic. ¿Cómo? ¿Que hay que matar a Sonic? Cuidado. Pero eso es porque leyó el título antes de escucharlo. No, pero creo que... Pues está muy bien fundamentado lo que dijimos. Me parece que... No le gustó en general la idea. No le gustó, no le gustó. Saki... No quiere revivirlo de alguna manera. Igual sigue bancando a Sonic en su época 3D, Saki. Sí, sí, sí. Es muy polémico eso. Nosotros no. Sí, no, no. A mí no me parece que el Sonic Generations haya sido malo, pero me parece que es como que le falta alma. ¿Pero lo jugaste? Sí, un poquito. Yo lo he jugado también y no... Hice el Green Hill Zone la primera y... Pero hay que meterse mal. Habría llegado al quinto nivel, ponele, y no, es complicado. Es complicado, es complicado. El Blackboard se ve muy lindo, boludo. Yo no sé cómo puede ser malo. Pero por ahí lo matan porque ya es fácil pegarle a Sonic. Siempre fue fácil. Es difícil pegarle a Mario, por ejemplo, y es fácil pegarle a Sonic. A pesar de que Sonic es más rápido, pero... Sí. Mario se merece un par de palos, ¿eh? Pegarle un poco y que pierda la estrellita. ¿A vos te parece? A mí me parece que Mario hace las cosas bastante bien, ¿eh? ¿Qué palo tenés para pegarle a Mario? Cada vez más fácil, cada vez más para pendejos. Pero siempre fue así. No, no, boludo. Mario 3 en adelante, o World en adelante. No, son difíciles, boludo. Pero solo le podés reprochar... Pasa el World si sos tan guapo. En adelante. Bueno, el 64 no es fácil tampoco. Es bastante jodido. A Mario solo le podés reprochar que sea fácil porque los juegos siguen estando buenos. Sí, siguen estando buenos. La mecánica está bien pensada. Pero a veces Nintendo ya hace esa arpa, boludo. Hay veces que es todo demasiado... Demasiado dado en bandejita. Este último está muy bueno. Por lo menos lo que vi... El último le dan de comer zarpado. Sí, sí. Mucho genial. Y yo lo quiero jugar, pero... Dicen que es genial. Yo pronostico... ¿Por qué se compra en la Wii U entonces? Y yo por ahí. No sé. No. Es para... En un par de años, ojo. Eventualmente. Cuando salgan juegos buenos... Si salen juegos buenos, cosa que no dudo. Cuando sea retro, porque a vos te gustan los retros. Sí, sí. Por eso ahora quiero conseguir una Play 3. Exacto. No, yo creo que en algún momento va a tener juegos buenos. Va a tener un Mario bueno, va a tener un Zelda bueno, va a tener dos o tres más de sus segundos personajes. Tipo, no sé, Donkey Kong, Yoshi, qué sé yo. ¿Y ese Wonderful 101 se llama? Sí. Ese pinta bueno. Bueno, bueno. No sé cómo se jugará eso, porque lo veo y no entiendo nada. Yo viéndolo me pareció muy simpático. Sí, capaz es complicado la jugabilidad. Y el Pikmin 3, que también parece simpático. Y ese también, sí. Dos o tres, no sé. O sea. Ya no van a corregir. Sí, sí. Ya no van a corregir. Todos nuestros miles de oyentes, siempre... Bueno, otra aclaración, que este podcast no es de información 100% precisa. Es opinión. Ni certera. Es opinión. Ominión de tres idiotas. Y tres boludos que charla. Que suelen estar equivocados. Sí. Sí, sí, sí. No pretendemos tampoco informar novedades, pues en bole eso. Novedades, salió Sonic 3. ¿Qué opinan, chicos? Sí, no. Qué bueno. Es posible. Esos hits. Me acuerdo de una joya de consolas que era el debate si era mejor Sonic 2 o 3. Y te hacían una comparación punto por punto. Y estaban bastante equiparados. Para mí el 2 es mucho mejor, pero bueno. Yo banco el 3. Yo... No, no, no. Yo te banco el 3. El 2 es de Japón y el 3 es más yankee. Pero tú lo sabes. A mí me gusta. No, no, pero me gusta más el 2. Siempre me gusta más. Dicen que es más corto el 3. Es que pasa que el 3 tiene menos niveles, pero mucho más largos. El 3, deberías contarlo como que es el 3 más un contenido descargable, ponele, que es el de Sonic & Knuckles. Si lo juntás a los dos en un solo gran juego, es mejor Sonic. Está buenísimo. Y Sonic & Knuckles también solo está bueno, ¿eh? Sí, sí. Se la banca. Se la banca. Más teniendo en cuenta las porquerías que salen ahora, como Sonic General. Hay que matarlo. Hay que matarlo de una y que no sufra más. Este podcast se va a llamar también. Hay que matar más. Cambiemos el nombre del podcast. Me llaman y hay que matar a Sonic. Hablando mal de Sonic todas las semanas. Material tenemos de sobra para eso. Sí, sobre matar. Jugamos al... Ah, bueno. Hablando de eso. Vamos a hablar todo el podcast sobre videojuegos. No, yo tengo un tema de videojuegos que lo voy a hablar, pero si quieren lo hablo ahora, si después nos lo sacamos y no volvemos a los videojuegos. No, para mí dejarlo al final. Es de videojuegos, ¿eh? Vamos a volver de nuevo al tema de videojuegos después. Bueno, sácalo ahora, dale. ¿Lo saco ahora? Sí. Bueno. ¿Conoce usted a David Perry? No. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Y mínimamente? ¿No es el creador de World Gym? Muy bien, muy bien. Ah, vamos. Para que me está sonando el celular, lo voy a poner en mute. Apaguen sus dispositivos móviles. Y que estuviéramos en el sitio. Ahí está, ahí está. Ahí vamos. El creador de World Gym. El creador de World Gym. No es Doug Tenapple, ese es el dibujante. Ese es el dibujante. Este es el... Ese no lo conocí. El, digamos, el programador del juego y creador de Shiny Entertainment, que es la empresa. Viejo de Perú, Shiny. Casualmente. Con los recuerdos. Exactamente. Y el creador de Cool Spot también. Ah, mira, no sabía que era. Que creo que no es de Shiny, es muy anterior a Shiny, pero bueno. Es un tipo... Hablamos largo y tendido del podcast anterior. ¿De Cool Spot? De la línea. Bueno, es un irlandés que encima es muy reconocido en el mundo gaming, digamos, al día de hoy. Ahora está laburando para Play 4, con el Cloud Gaming, toda esa onda de jugar sin descargarte los juegos y todo ese tipo de cosas. ¿Qué se deje de joder y a ver? Es un juito de Facebook que está haciendo. Eh, eh, eh. Ah, pa. Es Cloud Gaming. Polémico. ¿Qué es eso? ¿Cloud Gaming qué es? Podés explicarlo porque yo no lo sé, por lo menos. El tipo lo que hace, está muy metido en Play 4, laburando para hacer juegos que la gente pueda jugar, conectándose directamente a internet sin tener que descargarse previamente archivos o juegos. Ah, sí, sí, sí. Pero juegos a nivel de juegos pesados, tipo Call of Duty, no, no, un juego pavo tipo... Ah, ok, tipo de streaming. Tipo, claro, no un casual game de Facebook. Tipo, vos apretás un botón, manda la señal a una Play 4 que está en otro lugar. Claro, remota y... Ah, lo que del Go Live, ¿lo Go Live era? No, On Live. On Live se llama, bueno. Que es una tecnología así que tenías una Play 4 en un servidor en otra parte del planeta y vos apretás arriba, manda el comando arriba y te pregunta la Play de disparo. Exactamente. No va a tener lag ni nada de eso, por supuesto. No, nada, no. No, no, debe funcionar perfecto. Bueno, el otro día que estábamos hablando de volver a las raíces de los juegos y qué sé yo, yo dije, ¿por qué no molestar a esa gente? Ahora que existe la internet, esa red de la que todos hablan, y se activa, está teniendo problemas estomacales, me parece. Sí. No le eches la culpa. Me escuché la panza y le sonaban cosas raras, ¿sí? En cualquier momento hay que huir. No importa. O abrir la ventana. Y de repente empezamos a gritar, ¡oh, Dios! ¿Qué está pasando? Y se está cagando encima la perra. Está bien. Bueno, dije, vamos a tratar de contactarnos con este tipo y decirle que deje de hacer estas boludeces que está haciendo ahora y que vuelva a lo viejo, a hacer juegos clásicos. Agarré y lo empecé a buscar. Encontré un LinkedIn, le pedí autorización. El muy puto nunca me la... Ah. Nunca me hace nada. ¿Ahí muere todo? No, no, no. Ah. Agarré y encontré su Twitter. Oh. Y yo tengo una cuenta de Twitter medio fantasma que es para molestar. Sí. Y pasándolo a nosotros, hijo de puta. No, porque es para molestar. Es muy anónima. Es muy anónima. No lo conoce nadie. No tengo seguidores. De hecho, cuando tengo un seguidor lo elimino. Solo para molestar. Bueno. Bueno, agarré y lo encontré ahí. Bien. Y de hecho, esperá que tengo los mensajitos. Ah, un diálogo. Hubo un monólogo más que un diálogo, pero... ¿De él? En un principio, en un principio. Espérate. Pero él respondió. Un segundo. Primero le mandé... Empecé un poco agresivo. El borde del asiento. Empecé un poco agresivo. Le dije... David, dejá... Está en inglés, obviamente. Lo voy a ir traduciendo a medida que lo voy a leyendo. Decirlo en inglés. No, pues lo googlean y sacan la ficha de... No, porque además es una paja estar leyendo todo lo que le escribí en inglés. Dejá de hacer juegos... No, dejá de hacer cosas que a nadie le interesan. Y empezá a trabajar en Airborne Jim en 2D ahora mismo. Es una orden. Con respuesta al Gannem le pide la... Es lo que te iba a decir. Que se deje de joder y haga el Airborne Jim 3. Exactamente. Esa era la idea. No me contestó. Al rato le puse... Vamos, Dave. Sabemos que querés ser Airborne Jim 3 en lo profundo de tu corazón. Sí. Tampoco me contestó. Pero ya estaba medio como lagrimeando. Porque le tocaste una fibra... Es muy probable, es muy probable. Le dije... Bueno, finalmente vamos a tener el Warsim 3 de verdad. Le pongo... Nunca me había contestado. Seguí diciéndole... Confirmado. En cualquier momento. Le pongo... Mi querido David. Pasaron un par de horas y todavía no sé nada sobre el Warsim 3. ¿Qué está pasando? Estoy esperando. Gracias. Después, al rato... Todo esto al mismo día, ¿eh? Todo esto al mismo día. Con horas de vigilancia. Digo, sé que estás ocupado. Pero ¿sabes qué? Podrás estar ocupado y feliz haciendo otro juego de Airborne Jim. Tampoco me contestó. Y en ese momento... Él no venía tuiteando nada de nada en todo ese momento. Creo que fue el día, de hecho, el día de la salida de Play 4. O sea, el churro estaba full con estas cosas. Estaba perdiendo el tiempo en boludeces. Y bueno, después le dije... Él había subido a Twitter una foto del Rezogan, el juego nuevo de Play 4. Que funcionaba perfecto en la Vita. No sé, había hecho un testeo, no sé qué. Y subió ahí una foto diciendo que funcionaba perfecto. Y le puse Rezogan, trabaja perfecto en la Vita. Pero ¿sabes qué? Airborne Jim 3 trabajaría mejor, pensalo. Seguía sin contestar. Y al otro día, recién, le mando otro mensaje y le pongo... Hola Dave, ¿cómo estás? ¿Cómo está Emma? Emma es la hija. Lo averigüe. Loco peligroso, boludo. Haciendo un trabajo... Un trabajo... Así empieza... Así puede ser el argumento de una película de terror. Es un psicópata total. A esta altura ya... Acabo de miedo. Le digo, ¿cómo está Emma? Qué bueno. Espero que todo esté bien, pero todo estaría muchísimo mejor si sabemos que Airborne Jim está llegando. Si querés que tu hija llegue a adulta. Y bueno, ese tuit me lo borró. Me lo borró de su cuenta. Claramente estaba leyendo. Ahí me di cuenta que estaba leyendo, porque antes no tenía ninguna noticia de nada de lo que le estaba mandando. Pensar que debe pensar que sos un psicópata de mierda y nada que ver. Es un boludo. Creo que cuando me metí con su hija, ahí recapacitó y me contestó. Es lo que hay que hacer de una, boludo. Sí, sí, exactamente. Hay que apretarlos por el lado de la familia. Y me contestó y me puso, tengo que aprender a programar de nuevo. Eso es lo que hacía divertido Airborne Jim para mí, me puso. Y después me puso, de hecho, para calmarme incluso más, para que deje de romperle las pelotas. Para que no mates a su hija. Para que no mata a la hija. Me puso, de hecho, creo que necesitamos mucho más juegos divertidos como... Airborne Jim en la industria. Epa, y por qué no... Esperá, tengo otra. ¿Por qué no vende la propiedad intelectual de Airborne Jim? Podría. Alguna de estas empresas, por ejemplo, las que hizo el Donkey Kong Country Returns. Podría tranquilamente. Porque no sé si existe más, Rer. Claro. Son otros pibes que agarraron y con el espíritu lo hicieron mejor incluso. Listo, tuiteale, ya mismo. Decirle, entonces, ¿por qué no...? Se lo venden a estos pibes, a estos mismos. Se lo voy a decir, se lo voy a decir. Pero, ¿sabés que hay una especie de...? ¿Dá para seguir el tema o es una misión cumplida y ya Airborne Jim está viniendo en cualquier momento? ¿Eso fue lo último? Eso fue lo último que contestó, sí. Y ahí ya dejé de hincharle las pelotas. ¿Sabés que hay una especie de algo de Airborne Jim que está volviendo? Hay un Kickstarter que creo que falló. ¿De Airborne Jim 3? Claro. Es al revés. Tiene que ser un Kickstarter, un Steam. Claro. Donde puedas jugar como Boogerman, si querés. Claro, eso estaría bien. Bueno, así que esto tal vez sea una excepción que muera acá o puede seguir luchando por los clásicos. Luchando por los clásicos. Es contactarse con la gente que hizo cosas buenas en el pasado y está haciendo boludeces ahora. Con Inafune, bueno, no. Para que recapaciten. Para que haga Megaman de nuevo, no. Inafune ya está, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. El Sonic Team, el Sonic Team. Hay que comunicarse urgente con el Sonic Team. Vuelvan a 2D. Pixels. Claro. No, no sé si Pixels. Quedan un juego como en Sonic Generations. Pero 2D. Todo 2D. 2D. Sin los niveles 3D. Sí. No cuesta tanto hacer eso. No, de hecho cuesta menos que hacer. Un par de miles de millones. Cuesta la mitad de lo que ya hicieron. Ya lo tienen hecho. Sí. Se llama Sonic 1, Sonic 2 o Sonic 3. Saquen Sonic Generations Redux, donde no existan los niveles 3D y no exista ninguna alusión al Sonic Alto de Ojos Celestes que todos odiamos. Claro, ese es. Me pregunto qué habrá pasado con el Sonic 2 HD Remix. ¿Te acuerdas que lo estaban haciendo acá? Salió, salió. Estaban haciendo fans. ¿Lo terminaron haciendo? Ya lo terminaron y de hecho creo que me lo bajé yo. ¿Sabes qué cobraron hasta la muerte? El Sonic 4 que era una entrega en episodios. Sacaron el episodio 1. No, sacaron el segundo y lo terminaron en el segundo. Sacaron el segundo años después, como dos años después. Y dijeron, termina acá. Y termina acá. ¿En serio? ¿Dos episodios tristes? Sí. El segundo salió de pedo. El segundo paquete trae cuatro niveles, ponele. Y termina ahí. Tipo, tiene una final, todo. Y dijeron, listo, basta. Se ve que no funciona. No, y lo retrasaron un montón en el episodio 2. Sí, sí, sí. No como nosotros que estamos grabando un episodio 2. ¿Cuánto? ¿Diez días después? Exactamente. Que aprenda, ¿no? Tiene tanto que aprender los que hacen Sonic de este podcast. Sí, sí. ¿Y a quién más podemos contactar? ¿Tiene que ser solo de juegos o puede ser tipo...? No, pero sería... Sí, es luchando por los clásicos. Ya tiene un título, ya no me lo han cambiado. Luchando por los clásicos. ¿Qué otro juego tendría que volver? Hay que fijarse también, hay que investigar la gente, qué familia tiene y por dónde se le puede apretar. Sí, sí, sí. Sí, un perro. Sí, yo de esto lo encontré, encontré un video de hace 10 años de él hablando... Enfermo. Y en un momento él muestra la foto de la hija. Tanto, viejo, un poco de Wikipedia, un poco de Facebook. Sí, pero... No, no, esto fue complicado, ¿eh? Me tuve que comer toda una charla TED de 2004, creo que era, 2003, y él hablando de los videojuegos, videogames are better than life, algo así se llamaba. Ah, y ahí en un momento aparecía la foto de la hija y decía las futuras generaciones, no sé qué, y recién había nacido la hija en ese momento. Che, y... A ver, yo tengo un candidato. Remake HD del Comic Zone. O, no sé si Remake HD, una nueva entrega. HD, Comic Zone es un estilo que se la van cabiendo. Yo no creo que Remake HD, preferiría que tomen esa premisa y hagan un juego nuevo pensando un poco más en cómo va a ser lo interesante hoy. Yo prefiero un Sonic 4, o 5, 2D, que Sonic 2 HD. No, pero Sonic 2 HD ya lo jugué mucho. Sonic Team es una corporación sin cara. O sea, que juegos de autor. Claro, pero yo estaba pensando fijarme quiénes eran los miembros del Sonic Team. Pero me parece que hoy no queda uno. Si alguno está vivo, mandarle un tuit. Si no, los amenazaron antes. Sí, sí. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Tenemos tiempo para pensarlo. Tal vez muere acá y se terminó. Sí, sí, luchando por los clásicos. No se me ocurren otros, pero deben haber. Vuelvo a Ristar, pero... Ah, otro que había pensado, Street Fighter. ¿Quiero un Street Fighter 2D? No quiero el Street Fighter pedor. Voy a decirle a Juan Carlos Cap como que... Y si lo dije a David Perra, se lo puse la foto. Yo me conformo con un Street Fighter 3 HD. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí sí, ahí sí. Pero hubo una especie de... No, 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 no. Lo que sacaron es un triste emulador con un par de modos de filtritos y pelotudeces y dos barras negras horribles. Sí, no, se ven unos píxeles. Triste. Hablar el micrófono. HB, carajo. Alta definición. En 4K lo quiero, si lo sacan para Play 4. Ok, me parece bien. Hablaré más al micrófono. A ver. Sí, bueno, luchemos por los clásicos, entonces. Yo me propongo lo del... No, no me propongo un carajo, pues una paja. Hacé lo del cómic son vos por mí. O de Street Fighter. Bueno, yo voy a tratar de apretar a otro. Queremos que vuelva. A ver, ¿qué puede ser? No sé, era para pensarlo, pero por lo menos ya con Sonic, volviendo al tema Sonic. Están volviendo muchos clásicos igual, ¿eh? Hay muchas remakes que a mí no me hacen muy felices. Sí, pero el DuckTales, por ejemplo, no está bueno. No, no está bueno. Y volvió... No. Sí, si hablamos de algo que no hayamos hablado en el episodio anterior. Sí. Sí, la verdad. Bueno, vamos a hacer con tu sección y vos vas a seguir molestando. Sí, sí, seguirá molestando, no importa. O de maneras perturbadoras a gente que alguna vez hizo algo que nos gustó. A gente que alguna vez respetábamos o que tiene miedo por la vida de sus amados, ¿no? De sus seres amados. Sí, de sus seres queridos. Sí, definitivamente. Lo que yo quería proponer, otro tipo de... Otra sección, quizás. Pero tiene algo que ver con lo de Resident, de que cada uno tiene que comprometerse y... Uy, uy, uy. Y pasarlo un poquito mal. Uy, uy. Yo pensé que era comprometerse a investigar o algo. No, no. No, no. Ver alguna cosa medio horrible. Sí. Bueno. Hago mi seguimiento de... Seguí viendo Attack on Titan. Ah, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Contá lo que opinaste de Attack on Titan. ¿Qué opiné? A ver. Se pone choto. Sí, sí, bastante... Bueno. Ok. Dispositivos móviles apagados, por favor. Se pone choto. Attack on Titan. Tiene como algún tipo de gancho a veces, viste, que decís, bueno, quiero ver qué pasa en el capítulo que viene. Ajá. Pero la verdad va todo bastante triste. En el episodio 3, 4, por ahí, te presentan el equipo que trabaja con el protagonista. Resulta que el protagonista se postula para ser uno de los del ejército que pelean con estos titanes. No, ni siquiera había llegado a la parte en la que es parte del ejército. De esos tipos con arneses medio Spider-Man que van y pelean. Creo que en el capítulo 3 o 4 recién se decide. Sí, sí, sí. Y te presentan a los otros personajes. Todos son estereotipos. Tipo, este es un lobo salvaje que es muy habilidoso, pero solo trabaja por su cuenta y qué sé yo. Bueno, esta otra es revoluda y siempre mete la pata. Y todos tienen la cara del personaje estereotípico de anime. La que es una boluda tiene ojos más grandes y redondos. Es que sí, se maneja con estereotipos de estereotípicos. Chef me dijo que existe manga para adultos, se llama Seinen. Dice que está bueno, que uno es Monster, por ejemplo, otro es el manga de Oldboy. No, pero sí, sí, pero sabíamos que había manga para adultos. Sí, lo que no hay tanto es anime. Anime, anime es ese el tema. Bueno, entonces me propuse proponerles a ustedes una nueva sección que se llame Darle de baja a Attack on Titan porque no sé si la voy a decir viendo. ¿Hasta dónde viste? Y hasta el 8. ¿Sabes qué? Noté que tiene muchas ideas afanadas de Game of Thrones. Tipo, hay un muro, afuera del muro hay peligros extraños y todo medio medieval y no sé, qué sé yo. Bueno, me parece que alguna que otra idea está robadita de ahí. Puede ser, puede ser. Yo vi hasta el 3 o 4 también. Titan. Siguiendo por lo que habías dicho vos, me traté de enganchar a ver qué onda. No, ni en pedo. Y no, no, no. Me pasó Chotón. El dibujo, ¿viste? El dibujo de los titanes. Sí. Es un espantoso. Sí, sí, sí. Y no en el buen sentido. Después aparecen un par de titanes un poco menos feos. Maquilladitos. Y esos goles, esos goles. Menos ridículos porque el titán colosal es raro porque es muy grande. Entonces lo hacen, tiene 35.000 dientes. Todos tienen, no, pero todos tienen dientes chiquititos y muchos en fila. Y los japoneses son así. Y tienen muchos dientes. Y los golpes bajos también es, 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 es demasiado. Es muy dramática el pedo. Es muy dramática. Muere alguien y, oh, no, ¿por qué? Están todos en el juego. A un nivel ridículo. ¿Puedo tirar un spoiler? Del primer capítulo. Sí, spoiler para Attack on Titan. Cuando vuelve el ejército de afuera porque salen a explorar el mundo a ver si pueden matar a los titanes y empezar a expandirse. Y cuando vuelven que está la madre diciendo, mi hijo fue con ustedes, ¿dónde está mi hijo? Y el general del ejército ese le dice, tráiganle a su hijo. Y le da un paquete muerto y la mina lo abre y es un brazo. ¿Cómo vas a hacer eso con la madre del pibe que se murió? Le da el brazo, le da un cacho de brazo. Y la mina empieza a abrazar el brazo y a llorar. Y después le dice al general, pero por lo menos dígame que no fue en vano la muerte de mi hijo. Y el tipo se pone a llorar y... Y dice, sí, fue en vano. Fue en vano y empieza a gritar así con rayitas de fondo. Fue en vano, ¿por qué? ¿Por qué? Fue menos porque no tuvo el valor para... No, no, es muy malo. Es malísimo. Muy malo. Todo así, no hay un diálogo natural. No, nada. Nada, ni uno. Así que la sección que propongo se llama... No sé cómo se llama. Fumarse mierdas. Fumarse mierdas. Listo, perfecto. Fumarse mierdas. Bueno, es una mierda que proponer. Hay gente que le gusta Attack on Titan, así que no sé si lo catalogaré como mierda. Yo me lo vi entero, todo lo que salió. Que son creo que 25 capítulos. Y para mí mejora un poco, pero no deja de tener todos los problemas que están entrando. Sigue siendo súper ridículo. No hay un solo diálogo que digas, esto puede pasar en la vida real. Son todos estereotipos, todo el tiempo. Sí, no hay diálogos verosímiles de nada. Y yo no sé... Bueno, ya lo vamos a volver a lo mismo. Por ahí en Japón es todo muy así. Los japoneses son así, boludo. Para mí son gente muy rara. ¿Sabes qué me di cuenta yo? Que puede tener que ver con lo que dijo el chef. Para mí el anime no es... Es un género en sí. Puede haber un anime de robots, puede haber un anime de medieval. Son subgéneros del mismo género. Pero el anime en sí tiene reglas que siguen todos los otros animes, salvo algunos que se escapan como 20th Century Boys. Suelen caer en la generalitud, pero bueno... Pero tienen reglas que se cumplen, así sea de robots, así sea de, no sé, de peleas. Pero eso es más una cuestión cultural, me parece. Por ahí es solamente el anime para adolescentes, tipo shonen. Tal vez es la forma de volcar sus sentimientos en un dibujo animado siempre. Es la forma de ver el mundo que tienen ellos. Sí, ojo que en Japón salen series todo el tiempo. Es como Hollywood, el anime. Salen todo el tiempo, máquinas de chorizos. Entonces por ahí no hay mucho filtro. O por ahí es como Hollywood, no hay mucha capacidad para hacer algo distinto porque asusta o porque piensan que no van a vender. ¿Ellos verán así? Un japonés de nuestra edad, ponele. Ve a Taken Titan y dicen esto es una pelotude. No sé, no sé porque los japoneses se piensan que eso es cool por ahí. Debate, según Japón no se escucha que nos mande su opinión. Fumarse mierdas. ¿Qué mierdas se podrían llegar a fumar? Yo creo que podemos investigar en IMDB, ver las peores películas que se han hecho. Fuera de Taken Titan no sé qué anime nuevo está buscando. No sé si anime, puede ser una película. ¿Cualquier cosa decís? Puede ser cualquier mierda, te la fumás y después al episodio siguiente venís y haces tu descargo. Juntamos el odio de la gente. Si le gustan las cosas que estamos criticando. Siempre va a haber alguien que le guste algo. Siempre. Sí, eso es verdad. Lo más choto que sea. Claro. Podemos, bueno, no sé, si hay alguien escuchando puede sugerir mierdas para que nos fumemos. Podemos someterle a un sorteo. Y si hay muchas mierdas para elegir, sorteamos. Bueno, el episodio que viene hacemos un sorteo de mierdas. Propongan mierdas y las sorteamos entre los tres. Listo. Te puede tocar, no sé, tenés que ver la primera temporada de Rebeldeway. No, pará, pará, pará. ¿Tres tenemos que ver las mismas mierdas? No, a cada uno le toca una mierda distinta. Pero pongamos un límite, ponele, no sé. Te toca Rebeldeway, claro. Te toca Rebeldeway y te tenés que fumar tres episodios, ponele. Si tenés que fumar una temporada. Pero que no sean pocos. Sí, preferiblemente que sea fumable. Tres está bien. Y acotado. Ya el tercero como que ya sabés más o menos de qué vale el tema. Sí, cinco. Cuatro. Depende. Depende de cuánto duren. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Si es un anime de 20 minutos, un poco más. Está bien. También podés agarrar, ver una película, qué sé yo. Si no te gustara El Señor de los Anillos, te ves una hora de la primera película y listo. No, no, una película se ve entera. La película se ve entera. Y además no puede ser algo que a vos te parezca una mierda. Tiene que ser algo que casi unánimemente sea una mierda. Tenés que ver una película que es, no sé, Linterna Verde. Y verá la entera. Pero va a ser una sección de despotricar contra algo que yo hemos odiado. ¿Cómo se llama la sección? Pumarse mierda. No fumarse películas geniales. Pumarse mierda, boludo. Bueno, dale, dale. Tenés que ver, por ejemplo, no sé, la película de Dragon Ball Evolution. O la de Avatar de Night Shyamalan. O de James Cameron. O de James Cameron. Esa me la fumé en el cine. Ojos. Ese no es tan terrible. No es sin fumar. No es sin fumar. Avatar de James Cameron. Yo no la vería de nuevo ni en pedo. De nuevo ni en pedo. Así que no la propongan. Forros. Verla dos veces es más complicado. No, no, ni en pedo. Y tendrá que ser algo que no vimos por ahí. Porque si no podemos despotricar sin tener que verla de nuevo. Claro, claro. Bueno, queda establecido. Para el próximo hacemos el sorteo de mierdas. Si nadie deja sugerencias, las armo yo. Yo nunca vi al padrino y me parece una mierda. Sí, sí, sí. Lo puedo ver. La vi con voz en cine, así que no podés zafar de esa mentira. Comerse mierdas. Listo. Otra. Bueno, ya tenemos dos secciones. Tenemos dos secciones. Ya estamos como que... De hecho, en cada programa podemos inventar nuevas secciones. Claro. Si vamos a tener mil secciones... Podemos tener una sección de inventar secciones. Claro. Sí, sí. Pero va a durar un solo programa. Porque van a ocupar otras nuevas secciones. Pero no las aplicamos. Ah, claro. En el otro programa seguimos teniendo la sección y seguimos inventando. Cuando una sección amerita, la usamos ese programa. Si no, no. Claro. Tantas para elegir. O cada vez hacemos el programa más largo porque vamos agregando secciones constantemente. Bueno, y ahora pasamos a la sección. Contar una anécdota de tu mascota. Bueno, resulta que una vez... ¿Cuánto vamos, Joder? Seis horas y media, dice. Y todavía falta la mitad de la sección. Claro. Episodio 100. Vamos al intermedio musical. El octavo intermedio musical. El intermedio que no es un intermedio ya. Es un interoctavo. Interoctavo. Muy bien. Bueno, no sé. Estuvieron viendo algo desde... Pasó poco tiempo. Sí. Pasó poco tiempo. Yo estuve... Empecé a ver American Horror Story. Ah. ¿Ahí? Empecé a ver la primera temporada. Vi los primeros dos capítulos. Y no me pareció muy fascinante que digamos. Me parecía fascinante lo que me comentaron de que son tres temporadas actualmente. Y las tres temporadas están más o menos el mismo elenco haciendo papeles diferentes. Ah. Como que se van repartiendo. Ajá. Y me dijeron que la primera es la más floja. Patsy. Vamos a mandarlo frente. Patsy me dijo, la primera es la más floja. La que más me gustó a mí es la segunda. Patsy sería... Patricio Plaza. Patricio Plaza. Patricio Plaza. Ya lo mandamos al ser. Entonces me vi los primeros dos de la primera. Y después me dijo eso. Y dije, bueno, vamos a arrancar por la segunda entonces. Y me vi los primeros cinco de la segunda. Ajá. ¿Y mejora? Debo decir que no me está pareciendo fascinante. Pero lo estoy viendo igual. Y sí. Es lo que pasa. Yo con las películas de terror y con la serie de terror aparentemente no tengo mucho feeling. No llego a entrar en el trance de que estoy teniendo miedo. Ah, pará, pará. Tengo una idea para fumarse mierdas. Uy, a ver. A ver. Yo le sugiero una mierda a Gannem. Para que se la fume para el episodio siguiente. Vos una a mí y Gannem una a vos. Uy, perdón. Hay que pensarla. Yo ya tengo una. La podés seguir pensando en lo que dura este episodio. Yo no quiero vengar de vos, forro. Podemos amandar. Y bueno. No sé. Decirle a Jor que me pegue duro. Dale. Gannem. Para el siguiente episodio te vas a tener que fumar los primeros tres episodios de Arrow. Uy, la puta madre. Sabes que Arrow, hay gente fascinada con Arrow de lo ridícula que es. Sí, bueno. Es de lo ridícula que es. Aparte no la había detectado. Hay gente que está fascinada de lo ridícula que es. Voy a... Está bien. Perfecto. Arrow. Me la banco. Me la banco. Arrow es una serie sobre Green Arrow, supuestamente. Sí, flecha verde. El superhéroe de DC. Que supuestamente no tiene nada que ver con Green Arrow. Pero nada. Para variar. Es tipo Smallville. Pero Baroy y Simone están fascinados. Pero por lo mala que es. Y dicen que es la mejor serie del mundo. Por ahí la disfrutás un montón, boludo. Es probable. Por ahí la haces bien. Listo. Voy a ver a Arrow. ¿Quién te dice? De una manera muy cómoda. Pero ahora se me tiene que ocurrir la de Horror. Porque no tengo nada pensado. Y sí. Sigamos al episodio y algo se te ocurrió. No, 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 hijo de puta. Porque el tiro es la suya y nosotros nos dejamos un ball. Sí, sí. Está bien. Algo malo se te tiene que ocurrir. Una película. Bueno, pero ¿alguno de ustedes vio algo digno de mención? A ver. Yo tengo mucho más que opinar sobre eso. Yo vi lo de Attack on Titan, que ya lo comenté. Ya no sé si lo ves sirviendo. Supongo que sí. Para ver cómo termina. Que ni siquiera termina. Así que no sé. O sea, tiene 25 episodios y no termina ahí. Sigue. Me parece que en los 25 episodios cerró la primera temporada televisiva. ¿Tiene una especie de cierre? Termina ahí. Así nomás. Pero había leído. Creo que van a tardar como dos años en sacar la segunda tanda. Ah, bueno. Sabés que la puedo dejar de ver ya. Dicen que el manga difiere bastante. Si te interesa en lo tanto en eso. No me interesa en lo absoluto porque el dibujo en la imagen es horrible. Y me enteré que en el manga es peor todavía. ¿Y cuánto puede cambiar el manga del anime? ¿Tanto? No, no va a ser igual. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Un poco más detallado lo horrible. Y seguí viendo un poquito de Game of Thrones. ¿Por dónde vas? Por terminar la primera temporada recién. Ah, bien. Y nada. No sé qué comentar. Si comento algo es materia de spoiler para el que no la vio. Game of Thrones es como demasiado masivo. Y el que ya lo vio se aburrí. Así que nada. Estuve viendo eso un poquito. ¿Y te gustó? Sí, me gusta. ¿Te enganchó? Está bastante bien hecha. Me llamó la atención que... Noto que todas las series que tienen éxito últimamente tienen algo de salvaje. Por ejemplo, o medieval o un mundo apocalíptico con zombies que tenés que sobrevivir. Como que estamos todos tan comoditos en nuestro futuro que vivimos. Que tenemos que conectar de nuevo con esa cosa medio salvaje y horrible. Es una buena reflexión. Game of Thrones, por ejemplo, tiene cosas que lo empezó a saber y es todo súper brutal. Tipo, se ponen a discutir dos personajes, uno saca una espada, se la clava y le saca a los indestinos. Y es todo muy bestia. Te cortás un poco y te infectás y te mueres de gangreina. También. Pasan cosas así muy que decís, qué carajo. Sí, sí. Sobre todo hay como tribus de salvajes que son todavía peores. ¿Canibales? No, no. Son salvajes, por ejemplo. Están en un casamiento, celebrando un casamiento. Y se ponen ahí a bailar y están culeando. Y viene un chabón y lo saca el tipo que le está dando a la mina en cuatro. Lo saca y se le pone a culear ella. Y el otro se queda re caliente y va y le corta al medio y le saca las tripas. ¿Para eso la despedida soltero o es el casamiento mismo? Claro, es el casamiento. Es el casamiento mismo. Cosas así, por ejemplo. Eso es un ejemplo de algo que pasa en una tribu de salvajes. Pero después, en las familias civilizadas, digamos. Igual pasan cosas bastante... Se culean entre ellos pero no se sacan las tripas. Y es bastante gore todo. Eso está bastante bien. Porque generalmente vos ves, ¿cómo se dice? Caballeros y qué sé yo. Y las luchas son muy estilizadas. Sí, está todo redulcorado. No pasa nada. Sí, sí, sí. Se chocan las espadas y no pasa nada. Acá es tipo, se chocan un poquito las espadas hasta que uno agarra y le mete la espada en el ojo al otro y lo mata. Sí, no hay joda ahí. Y no hay joda. Eso está bastante copado eso. Me gustó eso de aclimatarme en un mundo donde es todo súper horrendo y la gente caga en la calle. Qué lindo. Se culean en casamientos. Dejé de ver Walking Dead. No sé si lo voy a empezar a ver. La veía y... ¿Hasta dónde viste? Hasta la temporada anterior. ¿Cuál es la temporada anterior? La 3. No, yo me lo abandoné. Creo que empezando la segunda temporada la solté. Mucha gente está abandonando Walking Dead. ¿Está empeorando o es lo mismo todo el tiempo? Me parece que es una premisa que te llena un poco la paciencia. A mí me cansó. Yo no entiendo la fascinación de la gente, sinceramente, por los zombies. Nada me parece más envolante. Salvo Shaun of the Dead, que es lo único que vi que disfruté de zombies. Todas las series estas que están de moda sobre zombies no tratan sobre zombies. Tratan sobre la gente y teniendo que vivir en una sociedad post-apocalíptica. Que a mí me parece bien, ¿no? Claro, pero hoy en día hay una fascinación por los zombies de nuevo en juegos, películas, libros. Medio posera. Yo lo que no soporto es la gente que dice, pero Walking Dead no es una masacre de zombies todo el tiempo. ¿Y qué crees? ¿No hay nada más choto? No, pero tampoco me importaría. Porque hay una reivindicación tan grande de lo que eran las películas de zombies de Romero. Sí, sí. Me van a dar con un caño por esto. Pero para mí son lo más... Era clase B cuando yo era chico eso. Sí. No era algo que... Oh, no entiendo por qué Walking Dead se esfuerza en contar una historia con personajes que le importan a la gente en vez de ser machaca de zombies durante dos horas. Pero incluso el mismo zombie es un personaje... Es el no personaje. Es el no personaje. No pasa nada. No hace nada, va lento. Es que no importan zombies tanto. Es como si fueran Lost que estaban en una isla, solo que en vez de agua que rodea de la isla hay zombies que rodean el campamento que tienen ellos. La jugada de los zombies no es un zombie, es 50 zombies, 100 zombies. Ah, uno por hora. No, está bien. Pero si hay un montón, te morfas, boludo. Son tantos que nunca terminás pudiendo zapar. Sí, sí, pero igual más allá de eso no entiendo cuál es la gracia de... No sé, la gente... Lo mismo que igual tengo prejuicio con todo, con los vampiros también. Vamos a tirar... Este programa tenemos bilis para todos lados. No entiendo la fascinación por el mundo de los vampiros. Entonces es una pavada atómica. Es como que la reestructuraron un cachito el tema de los vampiros y la apuntaron a las chicas adolescentes que ya pasaban con los libros estos de entrevista con el vampiro, de Anne Rice. Sí. Ya había como una especie de coqueteo con el coqueteo y no tanto. Porque se culean entre ellos. Coqueteo es chupar fija de vampiros. Sí. Más que coqueteo ya es tercera cita. Pero el vampiro sexy, lo prohibido. Sí, sí, sí. Etcétera. Y nada, bueno, Crepúsculo ya... Bueno. Fue la mierda. Sí. Y bueno, después de series. Y True Blood y todo eso. Vampire Diaries. Sí. Y True Blood. ¿Cuántas series hay de vampiros, boludo? Un montón. Sí, más de las que debería. Una jover, una jover. Igual yo de... Una jover. Tenés que ver... Ahí está, listo. Ya está, Crepúsculo. Tenés que ver la primera de Crepúsculo. Ya la vi la primera de Crepúsculo. ¡Ya la vi la primera de Crepúsculo! ¡Ay, hijo de puta! No, una de las series. Van a aclarar que no me gustó en absoluto. No, pero con hover, hover es imbatible porque no le podés tirar nada. No, en las series, Vampire Diaries. Tenés que escuchar Rihanna. Pero Rihanna no es difícil de escuchar, boludo. No es terrible. ¿Cuál es Vampire Diaries? ¿Qué es la segunda? ¿Qué es Vampire Diaries? No, no, una serie. Ah, es una serie de vampiros que se llama... Pero la va a ver y la va a disfrutar. No, 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 no creo. No creo, pero bueno. O Glee. Estoy pensando... Estoy con Glee también. Bueno, pensalo mejor. Lo voy a pensar mejor mejor. Me voy a pasar peor con Glee. Pensalo mejor. No me estás haciendo la psicológica, ¿no? No, honestamente me pensé... Porque capaz es muy fanático de Glee. Como te gusta Rihanna, te puede gustar Glee. Claro, se saca la remera que tiene y tiene el tatuaje del muerto. Bueno, lo voy a pensar mejor. Yo quiero, antes de que pasemos de tema, reivindicar a los juegos de Telltale de Walking Dead, que son geniales. Será de Walking Dead, será de zombie, pero son geniales. No, a ver, yo no tengo un problema con que sean de zombies. Los zombies me parece que son la excusa para contar algo más interesante. Por eso me molesta que la gente diga, ¿qué pasa que no hay tanta machaca de zombies? Y creo que es una serie donde estén todos los capítulos sacando cerebros a zombies. Es un embole. O sea, que haya una escena así cada tanto está bueno, pero... Está bueno que haya algo de acción, porque si no es un embole, pero... Pero tiene que haber algo más. Así que para mí, yo banco que Walking Dead se trate de lo que se trata. Por ahí se podría manejar de otra forma un toque más... No sé, qué sé yo. La gente que por lo general critica que es mucho tiempo de diálogo en los personajes, me parece que está buscando algo que no va a encontrar. Machaca. Que se vaya a ver World War Z. Uy, Dios mío. Que se vaya a ver una película del año de lore. Es como con eso que hacemos otro podcast aparte, tirándole mierda a la película de... A World War Z. Hay que matar a los zombies, sí. A ver... Sí, están buenos los juegos de Telltale, de Walking Dead. Ah, y también está saliendo ahora episodicamente uno que usa el mismo motor, el mismo sistema todo, de Fables. Sí, lo vi. Está muy bueno. Fables es un cómic que trata sobre fábulas, tipo Capriolita Roja, Blanca Nieves, toda la jodita. Sí. Pero que todas estas fábulas tuvieron que escapar de sus fábulas y vinieron a vivir al mundo real. Ajá. Y están tratando de pasarse apercibidos y todo, y van desenvolviendo sus historias. ¿Y el juego se pisa con el cómic o es otra cosa? Me parece que no tienen nada... Usan los mismos personajes y todo, pero es un Elseworld. Incluso el juego de Fables, que son los mismos que hicieron en el de Walking Dead, gráficamente está mucho mejor. Sí, sí, sí. Está mucho mejor. Sí, está bueno. Es el shading, ¿no? Es el shading. Me parece que está mejor porque aprovecharon para hacerlo más estilizado, no porque técnicamente sea mejor. Es que le pusieron un poco más de onda al diseño, a los colores, a las cosas. Sí, sí. Garpa, garpa. Y van a aparecer, hay un rumor de que van a hacer otra de esas series hechas juegos de Game of Thrones, justamente. Ajá. No mantienen mucho los personajes de Game of Thrones, ¿no? Porque se mueren todo el tiempo todos. Sí, hay un recambio importante de personajes. No sé si todos, yo no vi tanto. El otro día vi una foto de un libro de todos, no me acuerdo, de Game of Thrones. Ah, sí, sí. Con los señaladores donde muere la gente y son 10 millones de señaladores, tienen más señaladores que páginas más o menos. Sí, sí. En pantalla en este momento en YouTube. ¿Viste? Sí, una infografía casera, una cosa así. Sí, sí. Es terrible. Uno cada tres páginas se muere. Sí. Esperá, ¿de qué estamos hablando? Fables. Fables. Juegos. Sí, juegos. Fables. Es como una especie de libro este, American Gods, de Neil Gaiman. Ajá. Que son los dioses, pero en la vida real. Sí, sí. Está muy bueno ese libro. Lo recomiendo. Y también puedo comentar, hablando de libros, sección literatura, terminé de leer Super Gods, de Grant Morrison. Grant Morrison es un guionista. ¿Leíste los dos? American Gods y Super Gods. Sí, sí. Muchos dioses. ¿Cuál te gustó más? Aunque no tenga nada que ver. Aunque no tenga nada que ver, Super Gods. Listo. Super Gods es un libro, es como un ensayo de Grant Morrison. ¿Libro para libro de letritas o libro de dibujitos? Todo de letritas. Ah, todo de dibujo que pasa. Cada tanto hay una página, un cómic, que te tiene que mostrar, para explicarte algo. Ok. Una etapa, en realidad. Trata sobre la historia de los cómics de superhéroes y a la vez lo enlaza con su propia biografía. Y te va contando vivencias de él, te va contando su infancia, cómo creció, todo. Hasta el presente. Con toda la historia de los cómics de superhéroes a la par. Arranca en 1940 con la creación de Superman, que él todavía no había nacido. A partir del 60 más o menos se engancha con su nacimiento y empieza. Te habla de la familia también, de la Segunda Guerra Mundial, etc. Interesante. Y bueno, llegando al presente es muy interesante, porque el tipo es un drogón importante. Sí, se ve con todo. Tiene experiencias extracorporales muy frecuentes. Te cuenta, el chabón está convencido de los experimentos que hace en pleno viaje de quién sabe qué. Y que le ayudan a producir su obra. Sí, de a una. Le dan ideas. Y también tiene pensamientos muy extraños, como por ejemplo que para él la ficción y la realidad son una misma cosa. Por ejemplo, en una parte, no es un gran spoiler, él cuenta que se enfermó, tenía una infección reservada y estaba en el hospital y decidió hacer un pacto con su enfermedad, con sus no sé, con los bichos y estos que tenían el cuerpo. Herpes. Les propuso que abandonen su cuerpo, que se dejen morir, pero a la vez él los sigue a inmortalizar como personajes de ficción, como los malos del cómic que está escribiendo él en esa época, que creo que se llamaba Los Invisibles. Mirá vos. Y dice que es un trato justo porque vas a ser inmortal como personaje de ficción. Y dice que se curó a partir de ahí. Pues cuenta cosas así medio bizarras también que... Que haga pacto con el cáncer y lo ponga. Sí. Dice que... Se enfoca de personaje en algún lado. Dice que curó uno de sus gatos también. Al menos eso creía porque después lo trató de intentar con un segundo gato que se enfermó y no lo logró. O sea, ¿no creen? La medicina cree en su capacidad de crear personajes ficticios para curarse. Cree, pero está muy loco el chabón. Bueno, cuenta de sus viajes a la quinta dimensión. El chabón se enganchó mucho con la idea del multiverso de DC, donde tenés la dimensión del tiempo y la dimensión de distintos universos paralelos. Él cree que eso existe en la vida real. Que existen multiversos en nuestra realidad. Y que así como nosotros leemos a los personajes de cómics, hay una super conciencia que nos ven a nosotros como... Medio borgiano. Sí, una cosa... Que embole. No tiene nada mejor que hacer esa super conciencia que vernos hacer pelotudeces. Ir a comprar... Dice que en uno de sus viajes, que es un viaje más fuerte, digamos, viajó a la quinta dimensión donde están esos seres y vio al universo donde vivimos nosotros, que era como una bola medio deforme en una especie de incubadora llena de universos uno al lado del otro. Y que los tipos le explicaban el orden universal. Puede ser un final... El orden cósmico. Un final de Men in Black puede ser ese tranquilamente. Sí, es bastante parecido. Dicen, Grant, viniste. Mirá, te cuento cómo funciona todo acá. Estos son los multiversos. Acá está el tuyo. Claro. Está medio golpeado. Acá está tu primo Jim que murió cuando era cantante. Acá estás vos en el multiverso 8B. Tenés pelo en este. Pero bueno. Claro. Todo así. Y bueno, plasma todo eso en sus cómics. No, muy interesante todo. Y también, bueno, está muy buena la parte donde no solo cuenta las cosas de él, sino también donde te explica cómo surgieron algunos personajes de cómics. Una de las ideas principales del libro es que los cómics van cambiando con la época que estamos viviendo. ¿Cierto es? Sí. Y tiene una teoría personal él, que en realidad creo que la sacó de otro lado, que dice no es infalible, es recontra-refutable, pero que está bueno saberla y está bueno como ponerla en práctica un cachito. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El sol tiene etapas donde cambia su polaridad cada 11 años. Ajá. ¿Eso está comprobado o es un...? Sí, sí, es un hecho científico, creo, o qué sé yo. Cientificoide. Ponele. Ponele. Gira alrededor del planeta. Claro, obvio. Gira alrededor de nosotros. Sí, sí, sí. Como todos sabemos. Como todos sabemos. Y cambia la polaridad cada 11 años. Y eso repercute en los sistemas nerviosos de los humanos, sobre todo de los más jóvenes, que lo perciben mucho más. Igual lo perciben una vez en su vida. No, no, cambia y... Cada 11 años. Cada 11 años. Y si los jóvenes, ¿cuántas veces lo...? Bueno, sí, lo perciben una vez. Dos veces. Mucho una vez cuando son jóvenes, ponle. Lo percibís en un momento y como que los rayos de sol que te llegan tienen una polaridad. Y hay dos polos. Uno es el polo punk y otro es el polo skippy. Ah, listo. Ahí ya empezó a desbarrancar un poquito. Dice, por ejemplo, en 1999 cambió la polaridad hacia el polo punk. Con la llegada de Matrix, con la llegada del New Metal, con un montón de cosas. Dice que eso influencia mucho el inconsciente colectivo y hace que todo sea... No sé, se consume más cocaína que marihuana, por ejemplo. Y después al revés. Igual, no sé si... Es medio refutable eso porque en los 90... Sí, bastante refutable. En los 90, de hecho, también hubo un polo punk y no hippie. Pero el punk no surgió en las últimas de los 70. Sí, pero en los 90 ya cuando empezó tipo Nirvana y todo. En los 80 fue una época recontra de punk en el sentido de que era todo pop. Podría ir a boliches, vestidos de cuero, tomar mercas. Y no podemos decir que los 90 es hippie, ni a palo. Es mucho más punk que hippie. Tiene un acercamiento más espiritual. No sé, Nirvana, yo lo veo más espiritual o más tranquilo. ¿Qué punk? ¿Nirvana? ¿Qué? No estoy de acuerdo. Y pero ponele que el punk tendrá que leerte ese fragmento. Pero el punk lo identifica por ahí más con el pop, con los salvajes, los tridentes. Pero el punk es medio el fin de las utopías y el grunge es un poco eso también. Es reputable. Es reputable, pero dice que es... Habrá que invitarlo al próximo podcast para ver... Ah, Graham Morrison. No se va a entender mucho, habla en escocés. Me voy a complicar. Un mensajito por Twitter. Lo voy a mandar, sí. ¿Tiene hijas? No sé. Dice que... ¿Cómo se dice? Bueno, los polos. Y el polo hippie que empezó ahora, en el 2000 y pico. Claro, 2012. O 2011, una cosa así. No. No, al principio. 99 más 11 años, 2000. 2000. Sí. 2010, perdón. ¿Y en qué se refleja? ¿En qué se reflejaría? Y no sé, onda vaga. ¿Qué sé yo? Pero, boludo, sí. Me vas a decir que no estamos viviendo en una época hippie. Bieber. Lady Gaga. Lady Gaga. Y no sé qué. Es refutable. Él mismo dice que es refutable. Pero es entretenido ponerse a debatir. Sí, sí. Y a verlo. Dice que los ejecutivos de marketing conocen este truco y están usándolo para... Dice, están atentos que se empiece un nuevo polo y, bueno, ellos ya... Ah, ya viene. ...cuban y sacan una película para ese... Ya viró la teoría conspiranoica de que el mundo está sacando provecho del cambio de polo también. Dice que a él se lo contó un tipo que trabajó en la industria del entretenimiento, así que... Ah, no lo descubrió a él. No, no lo descubrió a él. Es una teoría que sacó de otro lado. Está bien. Es interesante. No se lo dijeron los seres de la quinta dimensión. Es muy bueno. Y garrones que van a haber 11 años más de hippies, boludo. Me quiero matar. Onda vaga y el cónex y la concha de la lora. Corto las pelotas. Igual, esos tipos que son como medio geniales siempre tienen un mambo medio raro. Porque Alan Moore también tiene un... Sí, sí. El tema de la magia oscura y... Bueno, y Alan Moore... Y Voldemort. Alan Moore tiene algo en común con él que es el tema de tratar la ficción como algo real. Él dice que es un mago, Alan Moore. Claro. Y cree en la magia. Es un mago. ¿Por qué? Porque las palabras pueden modificar tu comportamiento. Y si él escribe un libro y otro chabón lo lee y ese chabón cambia en algo por el libro que leyó. Es magia en un sentido bastante amplio. Sí, pero está bien la interpretación. La magia de... No, no, no. No es que Alan Moore te dice elegí una carta. No me la muestres. Y por él aprendió un par de truquitos. Sí, capaz se aprende un par. Pero sí, él dice algo de que él es hijo de la serpiente o algo así. Ya no van a empezar a decir que no dice exactamente eso. Pero no es de la serpiente, es de la boa constrictora. Obviamente, pero sí, sí tienen algo de eso, los tipos geniales. Sí. Este, un pedo así. Pero está bien lo que... Está bien. Neil Gaiman tiene... Sí, también. Sí, seguro. Ah, después Graham Morrison también cuenta una época donde él se transformó en un personaje de ficción. Se viene, se viene. No, bueno, hay una parte donde también cuenta que se vestía de mujer para hacer ciertos rituales espiritistas. Ah, eso sí, es famoso. Espiritistas. Sí, sí, sí. Se llama garchar con señores. Sí, ponelo. No, no, eran rituales. En Constitución hacen muchos rituales espiritistas. Dice que él en sus viajes veía la realidad, que si la realidad que estamos viendo con nuestros ojos es una tele en blanco y negro comparado con lo que él veía, que era ultra HD, más HD que lo que hayas visto en tu vida. Muy bueno. Me gustó eso. Le gustó a Jorge. Estaba esperando el 4K para tirar a la basura su tele. Tipo, 1080, es una mierda. ¿Viste qué rápido que nos acostumbramos a lo nuevo? Sí, es terrible. Tipo, se están quejando de que la Xbox nueva es 720 escalado a 1080, que sé yo, que es algo que en tu puta vida vas a notar. Sí. Yo lo noto. No, ¿cómo 720? Que sé yo. Hace dos años 720 era lo mejor. Lo mejor que había. Pero ojo, porque el otro día cuando yo te pasaba los videos de los lanzamientos de Play 3, los ves y son terribles. Y cuando yo los había visto en el momento decía, esto es lo mejor del mundo y tiene unos gráficos de la puta madre. Los ves ahora y notás una diferencia abismal con lo que está saliendo. Y agarrate para cuando empiecen a salir juegos que realmente saquen el juego de la Play 4. El resogante lo vas a pasar por el culo. Sí, obvio. Sí. Te va a sacar de risa. A mí no me parece tan impresionante, tengo que decirlo. No me parece algo que no haya visto nunca. Te va a parecer mucho impresionante cuando después de esto te muestre los juegos de Play 3 que son muy curiosos. En dos años. En dos o tres años cuando salgan juegos que expriman más en la cancola. Pero yo creo que la curva se está desacelerando un poco en cuanto a novedad. El salto que había de Super Nintendo a Nintendo 64 no es el mismo que... No, ni apagado. Lo que pasa es que ahí ya pasaste de una dimensión a otra directamente. Y claro, antes había mucho más que mejorar. Ahora es cada vez más difícil. Hay menos. Para que se parezca un poquito más a la realidad. Sí. Pero está bien porque tampoco vale tanto la pena. La gente por ahí se queda con su Play 3 muchos años. En realidad depende de... Diez años duró la Play 3. Hasta hoy, digamos. Y duran. No, no. 2006. Porque tenían los ciclos. ¿2006? ¿No es anterior? No, no. 2006. No, 2006. Bueno. Ocho, nueve años. Ocho años. La podés hacer durar hasta el 2016. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. La podés hacer durar. La podés hacer durar pero... Deja de salir juegos. Van a dejar de salir juegos para que no dure más artificialmente. Porque si no, está perfecto. Es como todo. Hay que upgradear. Los juegos que más ganas tenés de jugar hoy están ahí. Last of Us, estas boludeces, no están en la Play 4. Todavía no jugué en Last of Us. No. Estoy esperando el Goti Edition. Ah, ¿sí? Con todo el DLC y todas las pelotudeces. Claro, está bien. Y el DLC que son como niveles nuevos. Me parece que... Estaban hablando ahora de un DLC de Last of Us, que no me acuerdo cómo se llama. Ni sé de qué es, porque no tengo ni la puta idea de nada. Y creo que es toda una mini historia extra. No sé cuántas eran. ¿Dos, tres horas de juego, ponele? Claro. No sé. Yo hice un pecado con ese juego. ¿Qué? No lo jugué. Pero ya vi el final. Porque dijeron, el final es genial. Dije, no lo voy a jugar nunca. Vos hacés esas cosas. No lo voy a jugar nunca. Tenés una Play 3, que tenés solo el final. Tengo una Play 3, pero no tengo Last of Us y no lo voy a jugar nunca. Igual no lo voy a spoilear, no se preocupen. Pero está muy bien. Es muy bueno. Para mí es un final genial. Hay gente que puteó y qué sé yo. Para mí es muy bueno. Mirá. Es un boludo. Ya te diré mi impresión cuando lo juegues. ¿Tenés la Play 3 y qué juego jugaste? Nada. De hecho, la Play 3 me la compré cuando viajé. Sí. Creo que no me compré ningún juego acá en Argentina. Jamás. Ok. Me traje tres juegos de allá. Y era digital, nada. Y descargué, sí, descargado. Ah, está bien. Pero juegos así físicos, en formato físico, no compré nada. Yo tengo la FAT, boludo. La Play 3 FAT. La del logo de Spider-Man. La primera. Claro, la primera que salió. A la gente te habla de Play 3 y se imagina la finita, la nuevita. ¿Sabes? Yo tengo este bodoque. Tres o cuatro ya, Play 3. Siempre tuve. Yo tengo la dos, la segunda. No, el bodoque de Xbox lo tuve que cambiar porque se me quemó dos veces. ¿Sabes por qué? Por eso es un ansioso. Es un ansioso que se compra la consola tres días antes de que salga. A mi hermano se le quemó la Play 3, tiene esa misma, el bodoque gigante que apenas salió la compró y se le quemó también. Bueno, mi Play 3 duró. Viene durando toda su vida útil. La Xbox, no tanto. Ah. Así que Microsoft, pilas. Y bueno, ¿pero qué crees? Que no se me quemen las consolas. ¿Pero qué? ¿Te vas a comprar la Xbox One? No. A menos no en principio. Hasta ahora vengo inclinándome mucho más por Play 4 que por eso. ¿Y qué es el principio? No sé, los primeros años de vida útil de esto. ¿Sabes que tengo un cliente, Yankee, que me encargó una infografía que es... Uno de los que te pagan, uno de los que no. Uno de los que huyen sin plata, esos son de India. Un cliente Yankee que me pagó para hacer una infografía sobre la Play 4 versus la Xbox One. Bueno. Y en una, para hacerme el simpático, le pregunto. ¿Qué consola vas a elegir vos? Y el chon me dice, no, por ahora nada. Voy a expirar hasta Navidad. Estamos en noviembre. Qué sacrificado, chon. Lo que pasa es que ahora se viene Thanksgiving, boludo. Y hay que empezar a comprar cosas. Porque, por Dios. Ahora, los Yankees ahora entran en una vorágine. Estamos a... ¿Cuándo es Black Friday? ¿Cuándo es Black Friday? Y ya. Ahora ya. Ahora, hoy. Ya, ahora. Este viernes. Creo que pasado mañana es Thanksgiving. Ajá. Porque es el último jueves de noviembre. Ah, sí. Las festividades locales. Yo me lo sé porque me daban feriado cuando laboraba en IBM. Me daban feriado Yankees. ¿Sabes por qué fue feriado ayer acá? Día de la soberanía. Sí, muy bien, muy bien. Ah, bien. No sé qué implica, pero bueno. No me acuerdo. Me voy a mandar cagar y no, no. Te voy a asaltar a alguien a decir, no, eso. Ganamos una batalla. Creo que la última batalla que le rajamos a los españoles definitivamente del continente. O algo así. Ah, muy lindo. Qué lindo de festejar. Qué mal no saberlo. Bueno, yo no sé ninguna. Pero la inventaron hace poco, boludo. Sí, antes no estaba. Dame tiempo, no estoy en la primaria que te lo explique. Claro. Te comes el acto y todo. Claro. Bueno, a ver, los Yankees creo que Black Friday ya pasó o es esta semana o algo así. Igual acá iban a implementar un Black Friday. Sí, en Walmart. ¿En Walmart nada más? En Walmart, sí. Ah, malísimo. De arroz. El tema es, a partir de Black Friday hasta fin de año no paran de comprar. Para tener Black Friday, que están las rebajas. De acción de gracias. Navidad. Este, no sé cuántas pelotas más. Reyes. Para ellos Navidad. Reyes. Reyes. ¿Qué se tira? No, no, creo que no existe. Kings. Para ellos Navidad es desde ya. Ya está un boludo en la puerta cantando villancicos. Estoy seguro. Y ya empieza a ver, esto siempre pasa, pero ya empieza a ver decoraciones y boludes. Acá empieza a ver ahora. Acá. Acá empezó en marzo. Más o menos, boludo. Y en Inglaterra, yo estuve en octubre y ya estaban hinchando las pelotas con Navidad. Navidad es cuando empiezan las decoraciones, cuando termina Halloween. Sacan las de Halloween y ponen las de Navidad. Están todo el tiempo de fiesta. Sí, boludo. Navidad de 365 días al año. Hay que tener a la gente todo el tiempo comprando algo todo el tiempo. No sé. Así que bueno, va a esperar hasta Navidad el chico sacrificado para comprarse una consola. Pobrecito. O sea, de nueva generación. La respuesta fue, hasta ahora no voy a comprar nada, por ahora, porque creo que mi Play 3 todavía me da todo lo que necesito. ¿Qué? ¿Dos semanas? Fije bien. Sí, en dos semanas me aguanto. Claro, en dos semanas puedo vivir dos semanas más en Play 4. ¿Qué te pensás que soy, boludo? Estoy adicto al consumo. Ya hemos hablado, la enfermedad, estamos repitiendo todos los temas. Enfermedad del consumo, ¿hablamos de eso? Sí, de los Yankees que son, del iPhone, de que se cambia y se compra. Ah, sí, sí, obsolescencia planificada. Bueno, prepárense porque todos los podcasts van a revertir un poco sobre el podcast anterior. Sí, ya estamos un poco tarde para el intermedio musical, ¿no? Sí, vos decís. Yo quería hablar de Sonic. 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 Bueno, basta. Hablemos. Bueno, hablemos De lo próximo que tenemos que hablar Fumándose mierda ya está Sí, ya nos fumamos toda la mierda Y el episodio que viene Haremos nuestro descargo Esto es una espiral descendente de odio Porque vamos a quedar calientes Y nos vamos a querer vengar Y cada episodio se repite Fumándose mierda Y bueno, claro que pueden participar los oyentes Proponiendo mierdas Pueden señalar a alguien con ledo Alguno de los tres si quieren Quiero que este hijo de puta se espume esta garcha O si no podemos agarrar Un montón de mierdas que sugieran Y hacer un sorteo, esa es otra Dependiendo de la cantidad de mierdas Que haya disponibles, esperemos El siguiente tema Lo tenía preparado Tony para hablar un poco De cómics Sí, preparado Más o menos lo que me acuerdo Hablamos de que no hay muchas certezas Si yo les digo La obra más ambiciosa En la historia Del cómic mundial ¿En qué piensan? Watchmen Watchmen La obra más ambiciosa No sé si O el proyecto El proyecto más ambicioso Diría que Ambicioso 20th Century Boys Pero no sé si El más ambicioso De la edad mundial Bueno Gaturro Gaturro La ambición Va por todo Por el dinero Sí, tal cual Bueno, el segundo más ambicioso Para mí Es la mazmorra La mazmorra La mazmorra de Trondheim Y Johan Sfar Ajá 40 historietas diferentes De cualquier estilo Mierda Cualquier tipo Claro, como va todo Exactamente Este Y Bueno, ¿qué se trata la mazmorra? No sé si Escucharon algo Leyeron algo Sí, yo leí un par Yo te escuché hablar a vos Pero no leí nada Bueno El proyecto inicial de la mazmorra Que no sé si algún día se va a terminar Son 300 números Ah, mierda Pensados Este Divididos en tres arcos Digamos Diferentes Uno es del Menos 99 Hasta el 0 Años No, no años Números Ah Desde el número Menos 99 Hasta el número 0 ¿Arranca con el número Menos 99? No Ahora explico cómo Otro va del 0 al 100 Y otro del 100 al 200 La historia Bueno, se sitúa en tres arcos Como dije Una es La mazmorra de Amanecer Que es el primero El de Menos 99 a 0 Otro es Zenith Que es de 0 a 100 Y Crepúsculo De 100 a 200 Nada que ver con los vampiros Ni nada de eso, ¿no? No, no, por suerte Nada que ver Y además de eso Tienen dos series más Que una es Festival Que es como más cómica Y otra Monstruos Que es centrado más En los personajes que aparecen Como 300 no era lo suficiente Decirían hacer dos Sí, son como 400 En total En total 300 Lo sacan al toque Arrancó en el 98 esto Fá, qué dedicación El tema es que no van Cronológicamente sacando números Una concha de la luna Entonces vos Es un bardo atómico Bueno, primero cuento rápido Más o menos que se trata cada uno Crepúsculo es la historia Del conde de Baukansson Que es como el protagonista De ese arco Que es el que realmente termina Siendo el dueño de la mazmorra Y dirigiéndola Se llama El muchacho Sí, conde de Baukansson Creo Este La segunda O sea, en la primera Es el Cómo se crea Cómo nace la mazmorra Esa Que es un castillo gigantesco Donde hay dragones Moutros De todo adentro Y Tiene su esplendor en Zenith Que es Cuando los personajes Empiezan a caer al lugar Y el tipo este Tiene todo un negocio Alrededor de eso O sea, lo que hace El tipo dice Vos sos aventurero Bueno, vení Y Dejá Dejá una plata Cierta plata Y Enfrentate a un dragón Enfrentate Buscate al tesoro Es como que crea leyendas Alrededor de su propio castillo Y empiezan a caer héroes De todos lados del mundo Te arramata Que es este mundo Donde sucede todo Y Y bueno Y ahí empiezan a pasar Un montón de cosas Digamos Están los problemas De la administración De ese lugar Los problemas de gente Que viene y se quiere apoderar De la mazmorra Hay dragones Hay seres muy valiosos adentro Tesoros que nadie conoce Etcétera Este Eso pasa digamos En Zenith Que es la segunda Que el protagonista No es el dueño de la mazmorra Sino un pato El pato El pato ¿Cómo se llama el pato? Herbert Pensé que te mataba con eso Pero no Lo tenés clarito No, no, sí Creo que sí Herbert Sin ningún tipo de ayuda Sin ningún tipo de ayuda Corriendo nada De Wikipedia De ninguna manera Para nada Este Y bueno Es que es un tipo Que labura en la mazmorra Haciendo nada Creo que barriendo el piso Una cosa así Ah, mira Hasta que un día Como que termina metido En una misión medio extraña Y lo tienen que Y se encuentra con una espada Y un Y un cinturón medio mágicos Que le cambian Hay un camión de basura ¿No? Sí No había gato No hay perro No hay un camión de basura Hasta ahora hubo un timbre Un camión de basura Un perro llorando Y todo Todo junto Y hay que considerar Que no estamos en un estudio Estamos en una casa Donde pasan cosas y perros De todo Pero bueno Pero bueno Bueno Está este pato Herbert Que de repente se encuentra Con el tema ese De ser un héroe Y bueno Y todos los quilombos Que trae eso Un ave Que no era originalmente Un héroe Y de golpe Por un golpe de suerte Pasaba a vivir aventura Exactamente ¿Te suena? ¿De algún lado? Lo vi en un cómic De una liga del mal Y no solo eso Tiene un compañero Que es un dragón Grandote Que se llama Marvin Que si es un luchador Muy reconocido en el castillo Que es como su co-equiper En un momento Como que se junta Es como su mentor No su mentor Sino alguien Si alguien Que tiene que cumplir Un par de misiones Con él al principio Y como que se quedan Así amigos Para todo Y el otro Es un inútil total Pero que tiene Ese cinturón Y esa espada Que incluso Es como una cosa Medio mágica Porque se la encuentra De casualidad Y cada uno Que le quiera robar Esa espada a él Al robarse la Él se transforma En un luchador En un guerrero Que antes tuvo esa espada Antes que él Y puede fajar al otro Etcétera Tiene la conciencia De él mismo Sí Tiene la conciencia De él mismo Pero es como mucho Más bestial O sea no sé Claro Sí sí Lo influye En algún punto Claro Lo influye en algún punto Y por eso Es muy difícil Robarle eso De las manos Y la última Crepúsculo Trata cuando esta tierra Ya está toda detonada Completamente destruida Y hay solo islotes Flotando en el aire Y es todo Mucho más oscuro La gente Trata de vivir Como puedes Es un salve A ese quien pueda Digamos en un mundo Mucho más caótico El tema De esto Es que como dije No es cronológico Como lo van haciendo Entonces de repente Vos Tenés un álbum De Zenith Cuando está el pato este Que es un pobre tipo Que labura en la mazmorra Y después sale Uno de crepúsculo Cuando este pato Es un capo total Y un tipo muy oscuro Con un poder zarpado Y tiene media tierra Bajo su dominio Y es un tirano Hijo de puta Y decís Como pasó De una cosa a la otra Un personaje que era Como muy querido A ser un hijo de puta total Genial Eso te deja Una gana zarpada Claro Te da mucha gana De seguir comprando los libros Y ver que carajo pasa Vos decís que en algún momento Lo van a completar O por ahí lo dejan Así como está Mirá Irán Tranquilamente irán Por el 30% Como mucho Esto empezó en el 98 Y si lo querés tener todo En papel Prepárate para desembolsar Yo tengo casi todos los números Que salieron Por lo menos en español Y ahora parece que Lo interrumpieron en Francia Interrumpieron la publicación De los nuevos ¿Qué pasó? No sé Me enteré porque Lucas Varela Dibujante argentino Famoso Sí porque seguimos Para tantos países Que Quería Le digo a ustedes Le quería participar En un álbum Fue a la editora Se lo comentó Y la editora dijo Mirá En este momento No estamos sacando más Por un tiempo No sabemos si va a seguir O no Porque el tema Además de que Salen así En todo desordenado Siempre tienen invitados Que dibujan Y hay muchos estilos Diferentes en distintos álbumes Aunque sea Del mismo arco argumental Ajá Y le dijeron eso Y sí Irán 30 y pico por ciento De los números Y le falta una bocha O menos incluso Tienen ¿Y pero cuál hay? Si tienen artistas invitados Pueden sacarlos más rápido Bueno No es un barbo Guionar todo eso Y encima que todo conecte Con todo Porque encima es eso Tiene todo conecta con todo Y ves un personaje secundario Que le falta un brazo En un álbum que te compraste Y el otro lo tiene Y después te compras uno en el medio Que es cuando lo pierde O sea Pero ya deben tener todo Más o menos Capaz no tanto los de Ojefino Pero El tema es Lo tienen planificado Lo tienen planificado Como para llenar 300 números Y yo creo que sí Porque Si tienen esos números Incluso yo creo que Tengo un álbum Que es el anteúltimo Y sí Hay algunos que deben tener Relleno obviamente Pero lo tienen como muy pensado Porque ves la evolución De los personajes Y todo es bastante lógico Lo que va pasando No sé si tienen todo planificado Pero No es un chamuyo Así sobre la marcha Yo los que leí Fueron 3 o 4 de Zenit Bajados Que es un dolor de huevo Leer eso en compu Porque además Son álbumes europeos Que son altos Y leerlo en compu Es Tener que hacerle zoom Y es un quilombo Y por lo general Tiene viñetas chicas Y es bastante tallada Sí, sí Mucho mejor leerlo en papel Y eso se presta mucho Para historias cortas Autoconclusivas El de Zenit Sí, sí Pequeñas aventuras En verdad son Como historias autoconclusivas Con continuidad Y capaz cada arco Se maneja distinto Sí, puede ser También Y también el tono De cada arco Es distinto Porque Crepúsculo Es bastante más oscuro Zenit es como el más tranca Donde hay bastante más humor Y Amanecer también Es un poco oscuro Porque es el tipo este Que es hijo de unos millonarios Que se yo Hasta que construye La mazmorra esta También tiene como una vida Medio tuve ¿No explicas por qué Arranca de menos 99? ¿Porque es la historia previa A la mazmorra? Claro Yo supongo que es por eso Pero el número uno De Amanecer Es el número menos 99 El número uno O eso lo dijeron De menos 99 a cero Como No, vos te compras el libro Y te dice menos 99 Y te dice también El número cronológico O sea, las dos cosas te dicen Es un barba Es un barba Qué quilombo Y ahí participaron De artista Carlos Nínez participó en una Ah, mirá Que es Creo que es una de Monstros Que Monstros es Álbumes individuales Que cuentan historias De los personajes secundarios Tipo, de dónde viene Cada personaje secundario Si quiera Los primeros Y es el estilo de Nínez Medio raro De leer Pero Y el más diferente De todos los que salieron Me parece Sí Pero casi siempre están buenos Obviamente hay algunos más chotos Algunos mejores Pero Casi siempre está bueno Es divertido Y Y es interesante Y te engancha eso Tipo, que después ves Un personaje que está Totalmente cambiado Y decís qué carajo pasó En el medio Para que termine así Este tipo Sé que nos recomendabas Un cómic Pero Pero no Está interrumpido Y sale un huevo Con seguirlo Y es un caos leerlo No, el cómic dijo Que lo recomendaba Dijo, les voy a contar Sobre esto ¿Lo recomendás? Sí, absolutamente Estás diciendo Que gasta la vida No sé si vas a continuar Porque es un proyecto Demasiado ambicioso Para mí Pero Qué sé yo ¿Quién te dice? Después lo seguirán así Si vas a la revistería Y pedís uno en particular Para empezar Y para empezar Es Corazón de Pato Que es el primero Que salió Y es Uno Está por el medio De Zenith Digamos que es cuando El Pato es de Herbert Empiezan a pasar Todas estas cosas Y Empiezan, digamos Su historia Es el más Es el más importante El primero que salió Sí Este Nada Chivo Al revistería Que manden algo Sí Una revistería Una revistería Sí Al kiosco De la vuelta A la revistería Amiga Claro La del barrio Sí, sí No, pero está bueno Está muy bueno Y A mí me encanta Lo que hace Trondheim Y Svar también Está muy bueno Así que Sí, lo recomiendo Pero Esos Trondheim O como se diga Y Svar Son Ionistas O dibujantes Y guionistas Hacen todo Hacen todo Multitasking Y en los álbumes Algunas veces dibujan y guionan Otras uno guiona Otro dibuja Este Zarpado Sí, guión En el guión siempre están metidos En el dibujo no Los invitados varían Y qué sé yo Genial Pero sí Bueno, muy interesante Me encantaría poder decir que lo voy a buscar Pero aparentemente es un bardo Así que avísame Dentro de Veinte años Cuando termine Sí Ahí le pego una leída Sí que termina Por ahí se interrumpe Sí, más o menos Bueno, sí Hay que ver cómo termina La última crepúsculo También podés leer Unos cuantos Y disfrutar de esos Sí, son algunos Autoconclusivos Y divertidos Da para leer Así que bueno Eso Bueno, genial Este fue lo que Gannem recomienda Ya tenemos cortina y todo Sí Y ¿Y qué pasamos? ¿Un debate? Me parece que Tenemos un debate Preparado ¿Puede ser? ¿Un debate polémico? Sí, más o menos Sí Lo de preparado Siempre que decimos que Tenemos que hacer algo preparado O no está preparado Un carajo Sí O no dura nada Lo pensamos cinco minutos antes Hoy el pizarrón no está en blanco Esta vez no Ya es un avance Tenemos un debate Donde vamos a Debatir Debatir Valga la redundancia Y vamos quizás a Ser algunos enemigos Pero no importa Este El problema Que nos Trae es ¿Se pueden hacer juegos Zarpados? Así dice el pizarrón Yo leo Lo que dice Debate ¿Se pueden hacer juegos Zarpados en Argentina? Justifique Justifique Porque claramente Quiero demostrar que Juegos medio pelo Se pueden hacer Les cuento eso Empecemos La mesa redonda ¿Cómo surgió todo? Tienen que hablar hoy Bueno Me están mordiendo Me están mordiendo Y me están chupando Ay, ay El perro me muero Este Bueno Acá somos dos diseñadores Gráficos Gráficos Los perdedores Y un programador O sea que Más o menos Estamos metidos En el tema Juegos Casual Games Y todo eso Más o menos Podríamos ser un equipo De trabajo Tranquilamente Tranquilamente Bueno La cuestión es que Hoy me llamaron Para un laburo En una Conocida empresa Conocida empresa De juegos Casual De Facebook Que supo tener Su cuarta de obra Si Que en su momento Le fue al parecer Muy bien Y hoy No están tan bien Redujeron su personal Al 5% Más o menos Acabas de describir Todas las empresas Que pasaron por acá Bueno Por eso Mejor No decirla Es una historia Muy Que suele repetirse bastante Muy repetida Y a eso viene el tema Del debate Claro Aparentemente Es difícil Claramente Es complicado Bueno El tipo me contaba Cómo arrancaron ellos Empezaron haciendo juegos Parecía que la pegaron Con un par Y en un momento Empezaron a contratar Muchísima gente Cientos Y empezaron a hacer juegos Para todos lados Al mismo tiempo Para seguir forrándose en plata Obviamente Se la dieron contra una pared En la mitad del camino Y tuvieron que echar a casi todos Se quedaron con un equipo Muy reducido De 10 personas Y lo que quieren hacer ahora Es un juego bueno Por vez A terminarlo A hacerlo bien redondo Detallado Oh ¿Quién lo diría ¿No? ¿Qué será? Sí ¿Qué estrategia hay? Qué raro Es muy raro eso Tenías que pasar por todo lo otro Para darte cuenta ¿Sabes qué? ¿Y si hacemos bien las cosas? Claro Bueno Ahí no termina Porque la idea del tipo Era Agarrar un juego Muy exitoso Que en este momento Está en auge en Japón Copiarlo Otra idea fantástica Otra idea fantástica No aprenden de sus errores Japonés El japonés es Puzzles and Dragons Puzzle No Puzzle and Dragons Puzzle and Dragons Singular y plural ¿Qué clase de juego es este juego en cuestión? Es un juego que mezcla Puzzles y Dragon Exactamente No lo hubiera pensado jamás Pokémon Y Candy Crush Ah bueno ¿Qué puede salir de ahí? En Japón es un furor absoluto Algo muy adictivo Y sí Tiene todo Al menos los ingredientes Bueno El tema es ese Justamente Lo que decía el tipo Era que tomaban como dos extremos El jugador casual Que juega al Candy Crush Y el tipo más hardcore Que juega Pokémon Y atrapa a todos Y atrapa a todos Debes atraparlos a todos Bueno Querían hacer un juego Muy similar acá A la Argentina Bien Con Mejorando algunas cosas Ah bueno Y Que no Tiene cosas mejorables el juego Pero es un furor Porque También tiene un Tiene un kilo de programación encima Y qué sé yo Pero bueno Y mejorarlo Y hacerlo acá Y esperar un éxito No similar Pero gigantesco Acá en el país Rotundo Bueno Y de ahí surgió el debate Sí ¿Qué opinan de eso? De Se pueden O sea Hay que tener que copiar un juego Que funciona perfectamente bien Para lograr un éxito O se puede ser original Y ahí está la capacidad En este país Para hacer algo bueno Sí porque en Argentina Acá Claramente No existen jóvenes creativos Con talento ¿No? Entonces Hay que copiar algo afuera Porque Si no Claro Pero es ir a lo seguro Por eso se hace No Es terrible Es Es una mentalidad Muy de De empresa De dinosaurio Megalómana Carajo De Che Mirá Están todos pegándola De esta manera Haciendo Juegos En Facebook Sociales Con microtransacciones Y todo ese sistema Y vamos a tratar De copiar algo que funcione Y mirá Está funcionando Copiamos 5 más Y llegamos Mucho mismo tiempo Hay casos ¿Hay casos que haya funcionado eso? ¿O copiar un juego Y que el juego funcione? Sí Sí ¿Cuál ejemplo? Que funcione Y Candy Crack Y bueno Los muchachos estos Que hacían juegos para Brasil Ah Ustedes han estado Nosotros podemos hablar De nuestra experiencia Sí Sí Podemos decir nombres Porque esa empresa Total no funciona Y nos despidió a los dos Sí Yo no tengo ningún Reparo en decir Sí Estamos hablando de vos tú Tanto Diego como yo Laburamos una temporada ahí Y vimos al menos Parte del crecimiento Y parte de la decadencia Sí Y vimos un poco Lo que hay tras Bambalinas En un tipo de empresa así Falta de amor Por todo El amor capaz está Pero falta Por el dinero O sea Originalidad O qué sé yo Es una Una política de empresa Muy Salvaje Que todas caen en lo mismo Porque todos tienen Los mismos problemas Muy leonina Como se dice O algo así No sé si se dice así Pero no se aprende No se aprende No hay intención De aprender La intención es hacer guita ¿Entendés? A ver Todas las empresas Que tratan de encarar Hacer juegos Arrancando por juegos sociales De Facebook Y cosas similares Caen en esto No tienen amor Por el dinero Capaz si dijeras Bueno vamos a juntarnos Con los pibes Y vamos a tratar De hacer un juego Y empezar uno más de abajo Más indie Y después cuando Si ves que más o menos Sale algo interesante Buscar inversores O sea Debe ser un quilombo No te lo voy a negar Debe ser un bardo Pero me parece Que se puede tratar De hacer un crecimiento distinto En lugar de tratar De saltar a lo masivo Y de venderlo Y de hacer una copia De un juego Que es exitoso Puedes tratar de hacer Una búsqueda Y hacer una empresa De videojuegos Y no Pero las herramientas Están para hacer Un juego Muy bueno Que incluso pueda llegar A una Playstation Las herramientas están La gente creativa está Lo que falta Me parece más Un tema de inversión Inversión Y por ahí Un poco de soporte Porque las empresas Tipo Sony Que se yo Les chupó un huevo A Argentina Y porque el mercado Acá es Casi inexistente Por ello Porque no Si ellos Realmente Se acercaron Un poco más Tienen las condiciones Debe haber un mínimo Estudio de mercado Por parte de ellos Y deben saber Tienen gente acá No son boludos Los tipos No pero a ver Una empresa que hace Juegos de Facebook Tratando de hacer El clon de Candy Crush Que la pegue Y sea el segundo Mejor Claramente no les importa Un carajo Los videojuegos No entienden nada No saben un choto De videojuegos Y Y buscan guita Lo que vos Cuando vos me contabas Esto en privado El tema de la entrevista Esta que tuviste Gracias por Gracias por Mandarme al frente Ah no ya lo conté Todo antes Perdón Me enteriste Que tuvo un amigo tuyo Yo le Vos me decías Y siempre Tratan de hacer lo mismo Y siempre se me dan Contra la pared Yo decía Si Se la dan Contra la pared Entre comillas Porque en el proceso Ganaron millones Pero no ganaron millones Porque el tipo ese Está buscando hacer un juego Para ganar millones Para ganar más millones No 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 Para mi primero No ganan millones A menos que seas el super capo de todo Y capaz salís mejor Mejor parado que el resto Y segundo Nadie quiere que se te pinche la joda Siempre querís Ganar más millones Porque esos millones Muchos se te terminan yendo En indemnizaciones A 200 tipos Que estaban laburando con vos Puede ser Pero hay mucha gente Que vive de curro De startup En startup Sí Seguro que hay gente Pongo una empresa así Hago que crees con cacho Que se yo La vendo Me voy Y hago otra Bueno pero esa gente La vende y la hace bien En lugar de mirar como pinche Y revienta todo Pero no les importa hacer algo de calidad Les importa hacer algo Que tenga el potencial De ganar guita De una forma mediocre Y tonta Es como jugar en la empresa Ganar guita Hacer otra empresa Que sea oportunista O sea Que está pegándola Juegos de Facebook Cuba Vamos a una empresa de eso Listo ya está La vendemos Que la pega ahora Y esas maquinitas Que sacan fotos Que están en los shoppings Y pongamos una empresa de eso Si yo termina esa moda Claro Pasas otra cosa Un parripollo O no sé Yo tenía un jefe Que hacía eso O sea A mí me tocó estar en un momento Que estaba jugando a la empresa Y justo la puso Y yo terminé la una Pero hacía eso Y se cansó Se fue Fundó otra Se cansó Se fue Fundó otra Se cansó Se fue Y así En algún momento llegó a juntarla Como para Es un tipo que ya tenía plata Y es como que juega Tener la empresa Gana bastante bien Y se va Y no le cambia nada De cerrar una empresa Y abrir otra Y cada vez que te vas Juntás un poquito más Claro Y tiene un colchón De su familia Que es como que Para poder hacer eso ¿No? Sí Pero Gita tiene Sí Pero yo tenía de antes igual Pero amor no Bueno pero entonces ¿Qué falta Para que nosotros Podamos hacer Nosotros no Pero acá en Argentina Para que podamos ver Un juego Algo Algo interesante Algo zarpado Que vengan Diez pibes Y se pongan De verdad A hacer un indie Que la rompa Y que esos diez pibes Puedan vivir De eso que están haciendo Para tener O sea que tengan el tiempo Y el dinero Para dedicarse a full A eso Y poder hacerlo Estamos hablando siempre Porque no aclaramos En nuestro título Estamos hablando De juegos indies Porque obviamente No podemos No Pero juegos indies Es la puerta Más accesible Que tenés No estás A ir a Electronic Arts A hacer un FIFA Y bueno Eso es el tema Ahí sí que no estamos Pero vos ¿Vos te pensás Que un yankee O un canadiense Puede hacer un juego Por su cuenta Sin la banca De una empresa? O sea Si viniera acá Electronic Arts A poner una Sede En Argentina Se podrían hacer Los juegos Al podros En Argentina O sea Que se yo Te digo Electronic Arts Es medio odiada Es empresa Pero por decir Cualquier cosa Blizzard Argentina Y sí Ahí habría un juego Zarpado Pero no está acá Blizzard Claro Y ponerte vos Con un proyecto Propio indie Implica Dejar de laburar Y dejar de comer O tener plata Por otro lado Para hacerlo En la película Esta indie game The movie Te muestran El proceso Antes de que salga El Super Meat Boy Y los chavones Realmente no tenían Un mango Estaban esperando Que salga el juego Y cuando salga el juego Iban a ser ricos Literalmente Y lo fueron Pero También tenían Un trato hecho Ya con Xbox Para sacar el juego En un Xbox Live Eso es lo que falta Acá a mí me parece Que venga una empresa Y te dé pelota Y te diga Estás haciendo un juego Yo te lo compro Para que salga en Xbox Claro Tenía que dar la facilidad Primero Para que vos Te dediques a eso Bueno Pasa que también Haciendo Ahondando un poco En los pibes De Super Meat Boy Ellos hicieron Creo que una o dos Versiones de ese juego En Flash Antes O sea Dieron como Una demostración De que podían Hacer algo interesante Y hay que hacerse De abajo De una No podés Pretender Vivir de esto Desde una Hay que pagar El derecho de piso De alguna manera Y tenés que hacerlo En tus tiempos libres Y el tema es ese Cuando lo haces En tus tiempos libres Tanto temor Se termina desinflando Es muy raro Que llegues hasta el final Ya lo hemos intentado Lamentablemente Hacer un juego Es un proceso Muy largo Que requiere Mucho amor Y el amor Hay que Se acaba Y constancia Y eso nos lleva A la siguiente pregunta ¿Sirven las Game Jam? No sé Cómo nos lleva Pero sí A ver Expliquemos Qué es una Game Jam Una Game Jam Son reuniones Donde se juntan Diseñadores Artistas Programadores Etcétera De donde han salido Grandes juegos Como NBA Jam Space Jam El juego La película Sí, sí Empezaron Pensando que iba a ser Un juego Y dijeron Mejor una película Lo sobradito No está tan bueno Como juego Sino como Bueno Las Jam Son esas reuniones Donde sacan un juego En 48 horas Te juntás Y no dormís Y tomás mucho café Y bueno Sale un juego Chiquito Una especie de prototipo En realidad Que después Lo puedes seguir logrando O queda como Como algo divertido Que hiciste O puede ser El inicio De algo mejor No sé Qué tan seguido Es el inicio De algo mejor Pero No va a ser la regla Pero Ahora una pregunta técnica ¿Alguno de ustedes Vio juegos De Jams? Sí Hoy vi uno ¿Qué tal? Sí, muy lejos Y no le pidas mucho No, no le pido mucho Pero ok No le pidas nada ¿Es jugable? No, bueno Es algo ¿Qué clase de juego es? Es algo que existe Para mí El objetivo Tendría que ser siempre Plantear una idea A partir de la cual Se puede expandir Y hacer un juego De verdad Es más un prototipo Y una idea Así terminas aprovechando El proyecto Un poco más Está bien Pero el tema Del prototipo es Cuando yo pienso Un juego Pienso poner Un plataformero Ponele que hay Un nivel No es un nivel solo Que más o menos Anda así nomás Ok Entonces Bueno Pero entonces Tiene como un cierto intento No es que es Todos los juegos Son de mover La ruedita del mouse No, no Soplar Este micrófono Yo vi uno Que era tipo Una especie De Plataformero Se podría decir Una cosa así Se nota que tenía Un concepto atrás Que no andaba muy bien Porque estaba programado Así nomás Y tenía tipo Un enemigo Que estaba repetido Mil veces Claro Porque no había tiempo De hacerlo demás ¿Y que loopeaba Todo el tiempo El nivel? No, no podía salir Había como una puerta Para salir Y no hacía nada ¿Nisguía salías? Estaba el nivel Había un inicio Había un final Pero no pasaba nada Cuando llegabas al final Ah, ok Claro, tiene eso O sea, que son Sí, obviamente No vas a por sacar un juego Vas a sacar Un demo de un nivel Que con suerte En dos días La vas a poder escalar Hasta hacer un juego Pasa que me parece Que hay jams Que son más largas Y que se hacen A distancia Y ya Por más que sean más largas No podés hacer un juego Ni en 48 Ni en 72 No, es un proceso de meses Ponele que te dan un mes Capaz pueden salir cosas Más interesantes seguro El tema es que También hay que pensarlo Dentro de esas 48 horas Pero sí, también En un mes No sé si La rush El rush de adrenalina Te alcanza para Completarlo Te da paja en un momento El tema es que Estás ahí Encerrado en un lugar Claro Al anteúltimo día Lo saco Claro, el tema es ese El encierro Y estar relacionándote Y qué sé yo Y lo tienes que sacar O sacar Y encima el tema Te lo dan en el momento No es que lo venís pensando Depende de cómo sean Algunos No hay un tema Ya lo traen hecho Listo, acá está mi juego Para mí estaría bueno En Blu-ray Con la cajita De Play 4 Ese no lo hiciste Estaría bueno Poder llevar la idea Ya de antemano A mí me parece mucho más práctico Poder llevar código Tipo, puedo llevar mi framework De mi clase Pero eso es que Eso por qué no lo podés hacer No sé Yo nunca fui a un game No sé si lo se puede hacer Es como que yo lleve gráficos En un pendrive Y después lo adapta Al juego que tenga que hacer No sé si gráficos Pero podés llevar Brushes O texturas Eso seguro El otro día Un conocido me dijo Che, estoy organizando Yo hago una game Jam en mi casa Con gente Con gente del palo Y lo hicieron Al final le dije Que no iba a poder ¿Pero cuántos eran? ¿Eran muchos? ¿Podemos nombrar a este conocido? Sí, se llama Chandías Martín Chandías Ah, me suena De Facebook Nada, eran 10 personas Y el juego Que les estoy comentando Que vi Es el juego Que hicieron ellos Pero los 10 hicieron El mismo No sé Le tendré que preguntar Le voy a preguntar Pero nada Es así Una game jam Tampoco es tanta entidad Podemos ser Nosotros Que un día decimos Che, sale game jam El problema de eso Es laburar algo Porque nos juntamos Nosotros tres Y listo No nos vamos a poner Estaría bueno Que sea algún evento Así Como mundial O algo Que haya como una conectividad Como lo de Angulem Eso de hacer el cómic Pero hay Cuatro eventos mundiales ¿La Angulem? Contalo, ¿cómo es? La Angulem es todos los años En febrero Cuando es el festival La Angulem de Historia Es un festival muy importante En Francia En un pueblito en Francia Lo que se hace todos los años Es Hacer eso Son 24 páginas de cómic En 24 horas Ajá Y el tema Te lo dan ese mismo día Así no podés improvisar Absolutamente nada Y Y en teoría No te exigen Que en cada hora Vaya subiendo una página Pero sí que al final del día Hayas subido Las 24 páginas Tenés que ir Ese mismo día Sentarte 24 horas A hacer 24 páginas de cómic De la temática Que te dan en ese mismo día Vos lo hiciste Yo lo hice el año pasado Sí Y era La temática era Creo que Unidades de tiempo Creo que era Que podían ser 24 minutos 24 horas 24 segundos 24 años 24 siglos Y tu cómic Era una bomba Que iba a explotar En 24 minutos Y bueno Y era eso Era un tipito Que lo tenía que impedir Y un científico Estaba Jack Bauer Corriendo atrás De la bomba No pero más o menos Al final terminás Ciego Sin pulso Destruido Porque había otros Que eran más vivos Y hacían la misma viñeta Y la repetían Bueno ves ahí tenés Un recurso Un recurso Que probablemente Hacés tu viñeta antes Antes incluso Que tenés la temática Y después le cambiás Los globitos Y le hacés que charlen Sobre la temática Que garcha Hay algunos que hicieron Esa garcha Y es una cagada Y pero no O sea yo lo que digo De llevar cosas preparadas Es de llevar Una base Pero no de llevar La cosa hecha Y cambiar el texto Claro Si bueno Porque si te tenés que poner A hacer todo de cero Es de Enzo Sobre todo Bueno volviendo a los A los jams Si si es un tema Pero no yo creo que Puedes llevar todo lo que quieras Y después adaptarlo A la temática Que te dicen en la jam Porque no Bueno pero para mi Por lo menos Artistas zarpados Visuales Y acá tenemos Existen Y acá tenemos En Buenos Aires Y no lo sabemos Apreciar Pero Hay bocha Hay bocha Y tenemos La mejor universidad De diseño gráfico En Latinoamérica Gracias por bajarme a tierra Este No bueno Yo me doy mucha cuenta De esto Por un tema De ver Portfolios de otra gente De otras partes del mundo Y dan pavor Incluso los yankees No son muy buenos En cuanto a diseño gráfico No el nivel de la UBA Es zarpado Es verdad El nivel de la UBA Es muy alto O se agarras Cualquier pibe Que más o menos La mueve No te digo Que cualquier alumno Es zarpado Estoy yo por ejemplo Pero Agarras un pibe Que más o menos La mueve Y decís Bueno Diseñame un juego Diseñame No sé La interfaz de usuario De un juego Diseñame Se ilustra Los personajes Que se yo Y sale algo Porque Lo que tiene la UBA También es que Te Te Forma mucho Para Un proyecto Para Poder encarar Un proyecto De principio a fin Que tenga un concepto Que tenga una estética Coherente Claro En vez de enseñar De usar el photoshop Y que se yo Entonces Vos agarras a cualquiera De esos pibes Y te Le das la temática Del juego Y Es algo bueno Visualmente De naves Hacemos una de naves Pero de hecho La mitad del problema Pero hay muchos argentinos Que Que se van a laburar afuera Que están laburando En Riot Games Claro Bueno En EA Sports En UBA también UBA no es tan conocido Pero Un dato importante Porque muchos argentinos Que se fueron a Un par de amiguitos de vos Tú fueron para ese lado A Berlín Están viviendo en Berlín Porque se fueron a laburar ahí Así que No joda No, no obvio El tema es ese Que se los Se la chupan para proyectos A menos por el momento ¿No la están pasando bien? Que la están haciendo bien Ah, sí, sí, sí Y estás ahí Al menos como una aventura Está buenísimo Sí, obvio Sí, seguro Tenés ganas de fumarte El idioma alemán Pero bueno Y seguramente Te podés arreglar Sin saberlo Y vas con un inglés Medio fracturado Y te pones Pero bueno Y pero bueno Estás viviendo ¿Quién te quita lo bailado? Estás viviendo En una comunidad argentina Seguro Claro Vos estás así Debes estar ahí En contacto con eso Y chau Este Pero sí Creo que Visualmente Por lo menos yo doy fe Que hay Gente apta Programadores Tienen que haber Porque Qué tan difícil Es Qué tan difícil Es programar No, pero hay miles De personas que programan Uno bueno Tiene que haber Sí Ley de estadística Indica que Alguien decente Tiene que haber Pero justamente Los buenos Yo creo que Son los que se terminan Las empresas Lo terminan chupando Y se lo llevan afuera Es muy raro Que uno muy duroso Pero también pasa eso Con los ilustradores Sí, sí Con lo también Pero digo Por eso Es muy raro Que haya un equipo De gente muy zarpada Que ya no les estén pagando bien En una empresa No sé Y que no puedan hacer Siempre se renueva Siempre el recambio De jóvenes Sí, pero Es raro que esté Que esté Por lo menos en este país Como decíamos antes Que esté el equipo armado De gente Muy capaz Y que tengan el tiempo Para hacer el juego Que ellos quieren Y después probar suerte A ver si funciona Para mí lo que falta El ingrediente que falta Es lo que une todo Es un buen game designer Sí Alguien que tenga buenas ideas Y que se la crea un poco Que diga Bueno Hay que hacer esto Me parece que estamos Con ideas claras Muy abatidos Tipo Acá no se puede hacer nada Sí También pasa que Es un tema anímico Para mí también Es un tema anímico Una cosa lleva a la otra Necesitas alguien Que te Necesitas un jefe De alguna manera Sí Porque a mí me cuesta mucho Encarar cosas solito Si no tengo alguien encima Que me hincho las bolas Pero un jefe Un jefe que realmente Sepa la industria Sí O sea Un jefe pero Y que sea un buen tipo Que sepa hacer las cosas Y que te diga Esto no va a funcionar Por tal y tal cosa No que diga Bueno Vamos a ver como juntar Más guita Y agarrar este sprite Y rehusarlo Tiene que haber Más desinterés Por la guita En cierto punto Porque después Si haces algo Que realmente es bueno Vas a ganar guita Claro Pero es el largo plazo Y nadie quiere Quizá vas a ganar más guita La gente es muy cortoplacista Sí Fijate todos los proyectos Cómo trastabilló Vos tú Después de Que estuvimos nosotros ahí Mil proyectos abandonados Por la mitad Hacé un buen proyecto bueno Esperá Y estoy seguro Que perdieron guita Haciendo eso Sí, obvio Y sí Haciendo un proyecto bueno Por ahí ganás guita Y por ahí es más estable Bueno Haciendo uno Que ellos consideren bueno Se juegan a que falle Y si hacen tres Más o menos A ver Capaz Vas a fallar Siempre vas a fallar Los primeros Tres juegos que hagas Van a ser una chota Y tenés que también Agregarle eso Al largo plazo No sé cómo funcionará La mente De la gente Que maneja esas cosas Porque Cuando estás Siendo una empresa Chica Y te está empezando A entrar plata De inversiones y demás Que en teoría Puedes usarla para crecer Y hacer cuatro juegos Copiados Que para lo que tenés que hacer Es bueno Dosifico esta plata No aumento tanto el equipo Pero la hago durar Cuatro veces Cinco veces más Y me puedo dar el lujo De probar de hacer juegos Y que fallen Y no quedarme En la zanja Si, si Si me va mal Bueno también Hasta pegarla eventualmente Es un problema Porque los empleados Te van a pedir guita Pero por ahí Si es una sociedad Más que una empresa Más tipo Bueno Los que hicieron El World of Goo Si Son dos pibes Literalmente dos pibes Bueno Midway también Cuando escucho esas historias De World of Goo De Super Meat Boy Y demás Que son dos pibes Me dan ganas de matarme Y el Cave Story Que es un chino Me dan ganas de suicidarme El chino hizo todo La música Bueno pero los chinos Los gráficos No metamos a los chinos En la humanidad Puedo aceptarlo Que sea un chino Porque son chinos Boludo Son como 10 Son otro nivel Si Es otro nivel Nivel asiático No vale Sabes que leí algo Un pequeño paréntesis Sobre por qué Los asiáticos Son mejores en matemáticas Que El mito De que son mejores En matemáticas Que los Y porque viven concentrados Viste cuando te concentras Cerrás los ojos Así medio los achinas Ellos están Todo el tiempo concentrados No Escuché que Es sobre el método Sobre cómo hacen los cálculos No Es Decía como Que en las escuelas De Pon Ponerle El Fracaso No está mal visto No está mal visto Que te corrijan Que te critiquen Ahí está un tema Con eso Si Educación Mira esto está mal Ah bueno Me voy a forzar mal La próxima Y así Los chabones Mejoran Mucho más rápido Que acá Que hay una cultura De Bueno Yo hice esta mierda Y soy el más capo Y a mi que nadie Me venga a decir Que lo que yo hice Está mal Porque Donde Donde escuchamos eso El otro Una charla TED creo que era De un uruguayo Que hace videojuegos Casualmente Que decía eso Que decía Que acá está La cultura De que el que fracasa Es castigado Digamos En la escuela Sos castigado Si te equivocás Sos castigado Entonces como que Nunca puedes tomar riesgos Porque tomar riesgos Implica Equivocarte Y eso es una mala nota O llevarte el amarzo O lo que sea Claro Bueno así pasa Con la gente Que está medio desquiciada Que todos conocemos Algunos Del mundo de El dibujo El cómic Que se yo Que es gente Que no tiene autocrítica Gente que Es pésima En lo que hace Y se piensa Que es genial Gracias a las redes sociales Que fomentan Y así es como Se crea un monstruo Y la verdad Es que también Es algo que Hace falta A la hora de hacer un juego Es crítica Autocrítica Autocrítica Y aceptar la crítica Aceptar la crítica Decir bueno Fue una mierda Esto bien Hago otro Y aceptarla realmente Pasa que yo creo Que la gente Capaz de base La tenemos Los diseñadores Y los programadores La gente de arriba Yo no conozco a nadie En este país Nunca conocía a nadie Que sea un buen jefe Ah buen jefe Pero hay que dejar de Capaz no tanto ser jefe Si no Necesitas alguien Que lleve el proyecto Que no sea Ni el que está dibujando Ni el que está Proyectando Yo digo como jefe Un director Un que ponga la cara Y que vaya Y que te haga las entrevistas O que vaya a hablar Con inversionistas O lo que sea Toda la parte Que nosotros Nos da mil pajas pensar Pero más allá de eso También un tipo Que haya jugado mucho Y que sepa mucho Que estás haciéndose Un plataformero Y el tipo Apenas lo pruebe Te diga Mira esto no funciona Por tal tal y tal cosa Eso capaz es más tarea De un game designer Bueno también Pero capaz puede ser dos cosas No sé Capaz es pedirle mucho A un pibe Pero si hay gente Que con dos personas Pueden hacer un juego El tema es que Para mí es siempre Un programador Un artista Y un game designer Tiene que ser un tercero Para mí Si pasa que siempre Tenés a alguien arriba Del game designer Ponele que lo que quiere Es la plata O que salga allá O que copiamos el juego Como el tipo Que me decía hoy Me decía Esto está comprobado En Japón De que funciona bárbaro Me dijo Juntan cuatro millones de dólares Por día ese juego Si Sabes que funciona Tan bárbaro también La Coca-Cola Y no veo que Pretty Tenga millones Y millones Tal cual Tal cual Pero bueno Es terrible La mentalidad de jefes Tipo Había mi sobrino Jugando a un juego Que parece que está Muy de moda ¿Podés poner algo De ese juego En el juego Que estamos Haciendo nosotros? Listo Se viene para abajo ¿Cómo se llama el juego? Se llama No sé Mario 2 Y ahora están de moda Los zombies Hacelo con zombies Bueno ¿Y cómo le explicás Al tipo que vos estás Metido 15 horas Al día en internet Y sabés que los zombies Ya no están más de moda Ya están quemados Ya están muertos Así que nada Básicamente eso Así estamos Así nos va ¿Y cuál es la solución? ¿Cambiaremos? ¿Cambiará algún día esto? Qué rurido Qué rurido que hay de fondo ¿No? No sé El hijo está muy callado Estoy tratando de cerrar la parsiana Para que dejen de pasar Los camiones de basura Pero no me hacen caso Van a seguir pasando En todo caso No vamos a escuchar Porque acá va a pasar uno Pero bueno Bueno cerró la ventana Vámonos Vámonos Den vuelta por la otra esquina Y pasen por otro lado Este No me hacen caso Y yo creo que Para cambiar esta situación Hay que moverla más Desde abajo Un poco El cambio viene de abajo Y sí Para mí Hay gente que va a tener Que sacrificar sueldos Y hacerlo en tiempos libres O tomarse un año sabático Y reventarse un ahorro En hacer un proyecto Y puedo hacer Porque acá Eso en teoría suena muy lindo Pero en la práctica Y hacerlo en tiempos libres Y no Qué sé yo Y hacerlo en tiempos libres Siempre es una opción No te desmotives Es la única ¿Cómo estar motivado? ¿Cómo mantenerse motivado Haciendo eso? Y lo haces en tu tiempo libre Y el tiempo que transcurre Es mucho mayor Y seguir teniendo El mismo entusiasmo En un tiempo mucho más Laxo Y capaz tenés que programarlo De alguna manera Que dices Bueno Vamos a encarar Haciendo un nivel Un nivel solito Y si funciona Vemos Si hacemos otro Y qué sé yo O para mí hay que empezar Manejarlo en cachitos Más chiquitos Porque si no Hagamos un juego Que tenga 18 niveles 35 personajes Listo Para mí son mini juegos Que hay que empezar a hacer Lo primero que vas a hacer No vas a ser tan bueno Y ya sé Juegos chicos En flash Un tatuco Y si Empezás por eso Qué sé yo Y de ahí Es más Va subiendo Pero que sean juegos Muy Muy Chiquitos Muy pedorros Se puede hacer Y no Pero el tema del éxito También no va en la mano De una De buena publicidad Y darle bombo Y eso implica plata Supongo que sí O sea llega un punto En el que si querés Masividad Absolutamente Para hacerlo conocido No No es un Cuenta en facebook Y empezás a moverlo El boca en boca Hoy es mucho más poderoso Que Sí Pero la publicidad A cierto punto Sí La publicidad Sí o sí Ayuda ¿Dónde vas con la publicidad? El tema es que para poner publicidad Tienes que tener un producto pulido ya Sí Y eso ya es otro nivel No pero A ver Ese es nivel 2 Publicidad Hacerlo correr Hacerlo correr Hay que ser pillo Hay que moverse Y Publicitarlo en los lugares Adecuados No hay que poner Un anuncio En el programa Repeto No pero Nosotros con Alias Nos damos cuenta Muchas veces que La publicidad Ayuda muchísimo Por ejemplo Por ejemplo No sé que Rippy Lo diga En una radio Conocida como Vorterix Pero eso es publicidad No Eso es moverse Eso es moverse Pero incluso facebook Tiene una opción de publicidad Que también te ayuda Te ayuda mucho Qué sé yo Conseguir que Rippy Te haga una mención En el programa Capaz es más Contactar Por ese contacto Una cosa más social Más que publicidad Poner plata Y salir un anuncio Pero ponele Si nosotros Tuviésemos La plata Para ponerlo en publicidad En Vortex O en donde sea Te das cuenta Que explota Y si no No explota Que sea conocido Y que más o menos Funcione Es otra cosa Pero para que realmente Explote O que no sé Lo vean los yanquis Que es un mercado gigante O lo que sea Necesitas Sí o sí Necesitas algo así Aparte necesitas tener Un producto pulido Y estar preparado Para que explote Porque no será El primer caso De que Ah mira mi paginita Bueno Pongo una publicidad Y el servidor Se te va Se te prende fuego Y la infraestructura Hace cada pedazo todo Por eso Hay que tener cuidado Y hacerlo incremental Sí 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 Pero para mí no es imposible Sí no imposible Para mí tiene que haber Gente que Tenga las cosas Las ideas en claro Y que sepa que Que hay cosas Que están buenas Y que hay cosas Que son una mierda A ver El jefe promedio No tiene criterio De un carajo No En su vida No Seguro Para mí Es una época Donde hay que reventar Las redes sociales Para moverse Y hacer cosas Y empezar a Publicitarlas De esa forma No tradicional Es verdad Que estamos en un momento De la De la vida Del ser humano Que podemos Darnos a conocer Muy fácil Mediante el internet Podemos hacer Una discusión Muy interesante Pero Hay que moverse Yo creo que Si haces algo Que realmente Tiene calidad El boca en boca Se hace solo Se hace solo La larga llega Che me enteré Que hay un juego Que está buenísimo A ver Ya está Nos enterás Si pero Igual me parece Muy Optimista Tu opinión Bueno Primero lo moves Pero si Se bien las cosas Bueno Hay que ser realmente Bien las cosas Es mucho más difícil De lo que parece Y es difícil Es un proceso Pero Preferible eso A que no se haga Si Eso es cierto O no intentarlo A ni intentarlo Si Es como Me parece que tenemos eso En este país No lo intentamos Porque pensamos Somos argentinos Pero también Que a donde vamos a llegar Por eso Y vos ves Escuchas la historia De un yankee Que empezó igual Pero como Vi en un país Que tiene más o menos El potencial Para pegarla Bueno por eso Acá el fracaso Es mucho más cercano Por decirlo así O sea Recibís tanto golpe Tanto golpe Tanto golpe Que decís Bueno Capaz ni lo intento Si lo intento No sé si le pongo Todas las pilas a esto Y prefiero Y prefiero laburar Ocho horas Para un gil Que por lo menos Me paga Y laburo bien Que arriesgarme Para esto Claro Y es lógico Que un argentino Piensa así Y si Además somos menos También En Estados Unidos Por ahí Boca en boca La escena indie Puede ser mucho más grande Porque hay más gente Hay 10 veces más gente Que en ese país No solo hay más gente Sino que hay más Más industria También También Y eso te genera Mucho más movimiento A todo nivel O sea Yo tengo amigos Que tocan una bandita De cosas Y acá Llevan 50 personas Y yo sé que en Estados Unidos Tal vez vivirían En un plano indie Pero vivirían Haciendo giras por el país Y juntándola más o menos Y acá Nada Ni siquiera Ni siquiera Para pagarse un trago Con lo que recaudaron Nada Y bueno Pero Hay que intentarlo Y Tratar de destacarse Desde la calidad Me parece Si Es verdad Lo mejor Posible Siempre Como nosotros Que hacemos Claro Mejor podcast Calidad Cada vez Por más que lo tenemos Que acabar Muchos veces Cada uno mejor Que el otro Así que bueno Nos vamos despidiendo Si Hasta la próxima Si así será Nos veremos En el próximo episodio Este Rayos Catódicos Exactamente Bueno Vayan a hacer Juegos Cosas Llenarse de plataformas Adiós